Estamos en cadena también con Magic 97.3 en estos momentos y a través de 96.5 Estereotempo. Antes que nada, gracias a todos los compañeros de SBS Puerto Rico, lo que es el Gangster, Funky, Frankie J, Jackie Fontanes, Biscocho, Rey Agosto, Nargorazzi, Waldo, todo el departamento, toda la gerencia, Raúl Ararcón, que nos escribió durante la noche de ayer. En apoyo a lo que estamos haciendo ahora, queremos llevar un mensaje bien importante para nosotros. En el pasado año, Funky, Gangster y Molusco, que está aquí con nosotros también, que logró también esta transmisión. En el pasado año hemos tenido una inconsistencia en asistencia al show de Billy. Como ustedes bien saben, Billy y yo llevamos juntos en el despelote desde el 1999. Comenzamos aquí, en La Mega, que esta es la hija de él. Dicen que La Mega es la hija de él. Hace 10 años nos fuimos de aquí, dejamos el micrófono abierto y 10 años después volvemos. Y el micrófono continúa abierto para nosotros. Así que le damos las gracias a ustedes, al circo de La Mega y a todos los programas que se han quedado de nuevo con nosotros para darnos esta oportunidad. Billy es bien reservado en cuanto a su vida privada y Billy siempre no le ha gustado divulgar sus cosas personales, pero ya llegó un momento donde es necesario divulgar qué está sucediendo con Billy, porque Billy se está ausentando tanto al show de radio acá en la nueva 94. Nosotros tenemos en los estudios de SBS acá a la esposa de Billy, la psicóloga Jennifer Castro, está con nosotros acá. Gracias. Bienvenida. Bienvenida. Y Jennifer, nosotros queremos que tú nos expliques, ¿verdad? Tú que estás empapada y primero que nada, muchas gracias porque sabemos que están recién casados. Y fuimos a la boda hace como, ¿cuándo llegaron de casados ya? En octubre de este año, por favor de Dios, cumpliríamos dos años. Dos años, dos años de casados. Y contando mucho más. Y contando mucho más, claro que sí. Y pues ha sido, lo que estás haciendo luce como si estuviesen casados hace 30 años. De verdad que sí. De verdad que estás botado. Queremos que tú seas la que, ¿verdad? En representación de Billy, cuentes exactamente qué está pasando con Billy. ¿Por qué? Bueno, pues como muy bien tú mencionaste, hace aproximadamente, ¿verdad? Un poco más de un año, Billy empezó a sentir unos dolores en su hombro derecho y su espalda. Los cuales, pues, como todo buen boricua, empezó a manejarlos con antiinflamatorios, over the counter, y pues todo chévere. Se le aliviaba, el dolor pues fue empeorando, ¿verdad? Sucesivamente empezó a beber más antiinflamatorios en el proceso. Y en un momento dado, que yo veo que, ¿verdad? Que el uso ya de estos antiinflamatorios era bien constante. Yo me asusto y le digo, mira, eso es un peligro. O sea, esto afecta al hígado, afecta a otras partes del cuerpo. Y ya es como que consecutivo. O sea, ya él, sin el antiinflamatorio, el dolor no para ahora. Del hombre y la espalda. Preocupada, le saco una cita sin preguntárselo, porque, ¿verdad? Los hombres son medio difíciles a veces para ir al médico. Y casi a todos los pelos, pues, me lo llevo al médico. Pero es preocupada porque estos antiinflamatorios no le estuvieran, ¿verdad? Causando algún otro efecto, tanto en su estómago, el hígado, etc. Cuando llegamos al médico, le empiezan a hacer estudios. El médico se escandalizó igual del periodo de tiempo que él llevaba con estos antiinflamatorios. Y empieza, le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a parar, ¿verdad? En los antiinflamatorios para que tu cuerpo descanse un poco. Si de siete días, pues, bebete los cinco, descansas dos. Y vamos a mandar a hacer unas imágenes para chequear, ¿verdad? De dónde es que puede estar saliendo este dolor, etc. Ese fin de semana, que él se asusta con lo que el médico le dice, detiene los antiinflamatorios. Y ahí empieza a salir un dolor por el área del hígado. Ya estábamos en proceso de las imágenes que se iban a estar haciendo. Y cuando hacen precisamente las primeras imágenes, sale una mancha en el área del hígado. Obviamente, una vez el médico lo ve, empieza a mandar a hacer más estudios de imágenes, ¿verdad? Un poco más específicos. Y, pues, sale a ser que es cáncer de hígado. Y, pues, luego fue biopsiado y confirmado como tal. Desde hace, pues, entonces unos cuantos meses para acá hemos estado, pues, bregando y batallando con esto. Él, pues, como todo diagnóstico de este tipo, fue un golpe bien duro. Pero lo primero que él dijo, se repuso bien rápido. Me miro y me dice, estoy en el ring frente a Mike Tyson. Y voy a mí. Y, perdónenme, ¿verdad? Pero eso me llenó de ánimo. Yo dije, bueno, si tú estás así, vamos pa'lante. Vamos pa'lante. Y empezó a recibir, ¿verdad? El tratamiento aquí en Puerto Rico, pues, con muy buenos médicos en los hospitales. Pero, pues, en las pasadas dos meses y medio, su cuadro se ha complicado un poquito. Y es lo que lo ha hecho estar hospitalizado, pues, en varias ocasiones, incluyendo actualmente. Ante este cuadro, ¿verdad? Y discutido bajo la recomendación médica, se nos dice que el ideal es que podamos recurrir a otros tratamientos, a lo mejor, un poco más avanzado. Y que le hagan lo que clínicamente se le va a ser, ¿verdad? Una segunda opinión en un hospital, ¿verdad? Especializado en cáncer en Estados Unidos, que en este caso es MD Anderson en Houston. Y entonces, hasta ahí estamos en este momento, como les mencioné, listo hospitalizado. Es sumamente costoso, obviamente, tomar esta decisión, porque es una decisión extraordinariamente costosa. Y el MD Anderson es un extraordinario hospital, pero es muy costoso. Sí. Y se requieren muchos recursos para eso. Yo creo que eso es lo que nos ha traído en la mañana de hoy a todos nosotros. Es una esperanza, es una esperanza que nos queda, ¿no? Este, y no nos gustaría quedarnos con la duda que hubiese pasado. Exactamente. Si lo hubiésemos podido llevar al MD Anderson allá en Houston. Incluso él estaba supuesto a volar el 4 de abril a Houston y, pues, lamentablemente cayó en el hospital nuevamente. Ya tenía una cita. Este, obviamente los costos son enormes, ridículos, ¿no? Este, pero sí sabemos de que mucha gente que ha ido allí, pues, han logrado el milagro, ¿no? Y Billy tiene lo más importante, que es la fe. Exacto. Aunque sí hay que reconocer que está nervioso. He hablado, pues, hablé con él como tres veces ayer. Así debe. Y Billy, Billy es un tipo que a él le gusta ayudar, pero a Billy estas cosas le dan mucha vergüenza. Él no quería que esto pasara. Él no quería que pidiéramos ayuda para él. Pero ya hay un momento en, Frankie, Frankie, y estuvimos hablando en línea con Billy ayer por conference. Y Billy comentó algo de eso también. Y tú sabes cómo es Billy, tú lo conoces hace mucho tiempo. Él decía que nos quería dar la gracia. Bueno, a lo mejor no nos tiene que dar la gracia. Es una forma de retribuir lo que Billy ha hecho en algún momento por algunos de nosotros. Y que lo que estamos aquí no haría por los demás. Y recuerdo el caso de Fungi, cuando te llamé a Nueva York. Y de eso es que se trata. Es importante para mí hacer un ejercicio, ubicar al público en tiempo y espacio. ¿Por qué sucede esto? Sucede esto porque, mire, tal vez los más jóvenes no saben que estos muchachos que estamos aquí, las historias han unido en algún momento. Y más que amigos, somos hermanos. Tenemos una vivencia enorme de vida. Nos encontramos en un momento que era un vacilón. Empezamos a echar para adelante cada uno en la carrera. Y estamos hermanados. Y ahora, pues, un grupo que es un nuevo molusco. Está Rocky, que es el que más cercano ha estado a Billy en años anteriores. Pero lo que está ocurriendo aquí tiene una historia de unos amigos, unos hermanos que empezamos a trabajar en esto. Y precisamente es el ejercicio que hacemos hoy. Unirnos por Billy, como lo haríamos cualquiera de nosotros, por los demás. Y de verdad que yo he trabajado con Billy, he competido con Billy. Billy es como que, desde que era joven, hace muchísimos años, veintipico, treinta, treinta y cinco años, era algo realmente, o sea, en nuestras... ¿Perdad, Frankie? Parece que... Si, era la... Si, si, parece que tocaste ahí un... Pero, de todas maneras, treinta y cinco años de historia. Y la verdad es que Billy es... Billy, de cierta manera, yo creo que ha influido en la vida de todos nosotros aquí que estamos en el estudio. Y ha aportado, o sea, de forma importante, nunca ha exigido nada a cambio. Un tipo bien, súper cool, súper humilde, súper real, súper genuino. Perdóname que te interrumpa, pero eso era lo que yo le comentaba anoche, Rocky y yo nos reíamos. Porque yo le dije, cada uno, en mi caso, que lo conozca a Billy desde los ochenta, cuando estaba en Radio Sar, decía, es que yo no hay decisión en mi vida profesional y hasta personalmente, en la que Billy, yo no la había consultado. Era como un visionario, era el tipo que por algo que nos da la vida, el talento, la visión, era el que estaba siempre adelante y aconsejaba a los demás. Mira, de todas maneras, Rocky, tú mencionaste que a él no le gustaba esto, que pidían por él, ¿verdad? Y déjame decirte que yo creo que esto es de lo más importante que ha pasado hoy. Y yo creo que Billy es responsable de que todos nosotros estemos aquí mirándonos a la cara. Porque nosotros, pues, estamos en estas emisoras, estamos en esta corporación, pero competimos. Sabes que todo el tiempo estamos en competencia, estamos trabajando para ver cómo, tú sabes, cómo nuestros programas brillan, ¿no? Pero, sin embargo, en momentos como estos, y todos nosotros nos tenemos, demostramos que nos tenemos un respeto enorme, nos tenemos un cariño enorme y damos el todo por el todo por el que pase cualquiera de los que estamos aquí. Y cualquiera de los que inclusive está, incluso están en la población porque lo hemos hecho por otros. Lo hemos hecho por otras emisoras, lo hemos hecho por otros artistas de televisión, lo hemos hecho por personas comunes que nos llaman y nos accesan. Por eso es que en este momento nosotros pedimos de ti que nos estés escuchando en este momento. A través de toda la emisora hermana de ESPIA. Nosotros solamente estábamos esperando, ¿verdad? O sea, es que para abrir una cuenta, para recabrar el fondo, pues, hay que hacer unos procesos de afidado y toda la cosa. Quiero que esté bien claro porque yo siempre vacilamos con Billy que es un perciado. O sea, Billy a veces traían comida al control y Billy, no, yo no voy a comer eso. Usted no sabe que le echaron a eso. Sí, bueno, tenía el perciado. Y Billy es así, manía. Mr. Manía, tú sabes. Y pues, él vive con la pese de que se malinterprete, de que él está bien y que este dinero se va a utilizar para hacerse de dinero. Aunque tú no lo creas, esta fue la conversación que tuvimos en la oficina ayer, allá arriba, con la gerencia. Él va a necesitar más dinero de lo que nosotros tenemos aquí hoy. Yo le dije, yo espero que sea así. Yo le dije a Billy, mira, Billy, si nosotros tenemos que encargarnos de desglosar al aire los gastos y con documentos probar que este dinero se utilizó para lo que realmente es, que es para que tú vivas, así lo vamos a hacer. Mira, yo hice una cuenta ciega. O sea, en otras palabras, que todos los que tenían que ver, yo no tenía ningún contacto con ellos. Y era como una junta de directores. Y esas personas toman las decisiones sobre la cuenta y se forma esa junta. Es una cuenta de estas normales del banco o de cualquier banco que es para charity o para organización o para profondos, ¿no? Y entonces, de esa manera, pueden organizar la cuenta y Billy ni siquiera sabe lo que está en la cuenta. Él solamente sabe lo que le están facturando el hospital, los aviones, o sea, los viajes que tienen que hacer, los hoteles. Eso es lo que él se va a enterar, el gasto. A mí me encantaría poder hacer un milagro, mano, y darle una esperanza a Billy. Esto es un milagro. Y volarlo, volarlo lo más rápido posible. Si existe un avión, ambulancia, lo que sea, volarlo a Houston y trasladarlo. Esto que va a pasar ahora en el show no estaba planificado porque se había hablado ayer de que no queríamos que Billy interviniera en esta transmisión. Porque realmente no sentíamos, ¿verdad?, que debía estar porque la gente al escucharlo puede pensar que está bien y que no causara el efecto real que queremos de recaudación de fondo. No es en las cuerdas vocales, es en el aire. Por eso, fine. Pero sé que la gente malinterpreta y lo escucha y dice, ah, pero si él está bien, yo lo escucho igual que en el aire. Y todo, pero Billy está en el hospital ahora mismo. Y por cierto, yo no me oía bien cuando yo hablaba allá porque el mío era en la garganta. Yo me acuerdo de haber escuchado allá antes en el Bayou cuando decía que tú tenías una tos. Claro, horrible. Y el mío era en la garganta, el de Billy no. El de Billy en el hígado y él va a poder hablar. Vamos a hacer algo que no estaba planificado. Billy está en línea. Señores, él está escuchando desde el hospital. Billy, buenos días. Billy. Billy. Que luego se las voy a decir durante la mañana. Quisiera ir a la garganta, obviamente. A todos los muchachos de la 9-4. No quisiera entrar en Rocky todavía porque me voy a descadronar todo si hablo de Rocky. Porque. Ok. Nada. Quiero decirte que apenas en ese preciso segundo, que ustedes me tiran aire que por fin pude escuchar la emisora. No escuché lo previo, lo escucharé grabado. Este, va tratando de sintonizar, pero aquí en el hospital hay mala recepción por el edificio. Hay cosas que uno cree merecedoras, hay cosas que no. Y yo sé que suena como un cumplido, decir que no soy merecedor de esto. Yo he hecho cosas en la radio, cosas competitivas que no, que son prácticas del capitalismo y que son prácticas que uno utiliza cuando uno es una estrategia y ese tipo de cosas. Que no me hace falta. Pero 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 no me hace falta. Y de ellas me hace falta. Sin embargo, sí recuerdo, mientras he estado en esta ciudad de poder escucharlo, recuerdo de todas las veces. que pude ayudar en diferentes programas, como en este que está ahora. Y eso, pues, me hace sentir en mi diálogo con Dios decir, mira, tú hice mi parte, necesito una oportunidad, necesito una oportunidad. Obviamente, la oportunidad, el instrumento para hacerla es médico, el instrumento médico, y la otra parte, pues, es la que está en mi fe de Cristo, porque sé que me va a sanar, si no lo está haciendo ya, a través de los médicos, médicos excepcionales de Puerto Rico, y de un hospital excepcional aquí en Puerto Rico. Y ahora que me toca esta oportunidad de una evaluación, y la segunda oportunidad en Houston, pues, me siento como que estoy, estoy, viendo el apoyo que ustedes están dando, pues, siento que, que puedo ser un ejemplo de la fe, de uno querer aferrarse a un, a una fe, y que esa fe es al que suya, suena confiar en esa fe. Y en este momento, pues, para todas las personas que tienen cáncer, pero para personas que tienen un amigo o familia con cáncer, recuerden que Fonky estuvo al otro lado de la moneda que estaba ahí, y Cristo y los médicos lo salvaron. Y que comienza mi lucha. Así que, de introducción les digo, gracias, gracias a mi compañero de la radio. La radio siempre, siempre, siempre hace cosas buenas a la larga. Se lo critica porque a veces nos mandamos, lo cual es cierto, pero nos mandamos en un humor en la CFE, en tratar de, en tratar de hacer más llevadera la vida difícil del puertorriqueño. Y la radio contribuye mucho al humor nacional del país. Así que, estoy, bien contento por lo que estoy, notando que se está formando. Gracias del corazón. Gracias del corazón, y me tienen, Dios sabe que me tienen, y haré lo que sea necesario, para que esta fortaleza que yo siento en este momento, la sientan todo lo que tiene, esta enfermedad. Y para todos los pacientes, y todos los familiares, y amigos, y gente que tiene este enfermedad. Para adelante, vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante. ¿Cómo es? Vamos para ahí. También dice Willy, Funky, nuestro compañero Funky, ya pasó hace algún tiempo por eso, y nos unimos, al igual que está haciendo aquí, Rocky, y Molusco, y los demás muchachos de la estación, está Picocho, está Jackie, está nuestro amigo Rey Agosto, también, Frankie, de Zeta, está todo el mundo aquí, y vamos por ti, brother, vamos a ti. Y me alegra mucho escucharte, Billy, me alegra mucho escucharte, porque la mitad de la recuperación, es esa actitud que tú tienes, hermano, es ese deseo de vivir, y ese pensamiento positivo, de que tú vas, a derrocar ese cáncer, que tú vas a acabar con él, y que con la ayuda de Dios, y la ayuda de todas las personas, que se unan, al igual que hicieron con Funky, porque es algo bien puesta arriba, bien costoso, y esto de los medios, mucha gente se cree que uno trabaja aquí, que uno tiene 60 millones de pesos en el barco, pero aquí se vive a veces día a día, a veces uno baila con la linda, pero más veces uno baila con la fea, así que estamos para ti, brother, hemos hecho algo aquí histórico, agradecemos a nuestros amigos de SBS, de nuestra corporación, la que es dueña de todas estas estaciones, el señor Raúl Alarcón, que nos ha permitido, ¿verdad?, hacer este, este junte, ¿no?, de encadenar todas las emisoras, a esta hora de la mañana, Billy, voy a ti, brother, usted siempre ha sido un guerrero, desde el invento de, el video está en tu mente, la emisora es tridimensional, cuando todavía no se hablaba de videos, de videos, de videos, él se inventó, él se inventó que el video estaba en tu mente, que escucharas a Radio Heavy en aquel entonces, que tú dirigías, porque el video estaba en tu mente, o sea, de esas cosas tan creativas y exclusivas, de las que admiramos, obviamente, porque hicieron historia en la radio, y lo que sigues haciendo directamente. Y algo que quizás la gente no sepa, nosotros estamos aquí, gracias a Billy, porque este programa, es el circo de la media, Billy, yo me acuerdo de ese día, como si fuera hoy, casualmente, nos encontramos en un hotel de la capital, y me hizo una pregunta, y de esa pregunta, empezó una serie de conversaciones, que llegaron al día de hoy, y es algo, tú has intervenido en muchas cosas, bien positivas, Billy, y has hecho mucho por nuestro medio, has hecho mucho por este programa, por estos servidores, así que, ha sido de parte y parte, todo lo que hemos hecho, y de verdad, que estamos bien agradecidos de ti, y vamos a trabajar, brother, vamos a trabajar duro, todo el grupo que está aquí, para que tú tengas, todos los recursos necesarios, para que puedas ir, y de verdad, hacer ese milagro, porque estoy seguro, que se va a lograr, y tú, y como dice Tony, tú tienes la, casi toda la pelea, gana con esa actitud, porque esa es la actitud correcta, la de Guerrero, la que siempre has tenido hermano, a través de todos los obstáculos, que la vida te ha presentado. Y quedate tranquilo, o sea, el feedback, que estamos recibiendo, a través de las redes sociales, es bien, bien positivo, sé que la gente te ama mucho, tienes una trayectoria, en la radio, que abarca muchas generaciones, como dijo Tony, desde Radio Heavy, como en 94, Saren Ponce, Saren Ponce, en el 89, la mega es una creación de Billy, bueno, la parimos, la parimos, porque, si no, por Raymond Torres, por Edwin Santiago, si no, por Raúl Fuster, por Junior Núñez, ese grupo, que nos, nos bajábamos, ahí en Guayama, y después vinimos para acá, estos ibaritos, que vienen a hacer salsa, pero lo logramos, pero pasó lo mismo, con Gunster y Funky, venían, venían de, de Mayagüez, y eso era como, decir, ¿de dónde? Y mira lo que hicieron, con el PON de la mañana, y mira lo que hicieron después, con, con CETE, después, con, con el Bayú, y ahora, y a ti no te puede pasar nada, porque tú eres el historiador, de la radio, tú tienes que hacer el libro, más brutal de radio, que se ha hecho nunca, exacto, no te puedes ir, no lo vamos a permitirlo, no lo vamos a permitirlo, me gustaría que, una persona, que admiramos mucho, aquí en Puerto Rico, y que queremos mucho, pero en lo personal, el bizcocho, le doy unas palabras a Billy, sabemos que te invito recientemente, delicado de salud, en esa raya, de quizás, donde Billy está, y le puedes decir, algunas palabras a Billy, no sé que te lo vas a decir, no tan solo, no tan solo estuve, malito de salud, sino que, pisé la raya, para irme para el otro lado, y me regresaron para acá, y estoy aquí, para decirte, que, que hay un Dios, y oramos con, con Fe, y anoche yo, mientras, cuando me acosté, me viniste a la mente, y le pedí al Todopoderoso, que pusiera, su mano, sobre tu hígado, porque yo sé, que Él te va a sanar, si pedimos con Fe, Él nos va a dar, y anoche pedí con mucha Fe, porque, a todos, y cada uno de los que está aquí, los quiero como si fueran mis hijos, los quiero, y cuando le doy un abrazo, le doy un abrazo sincero, y recuerdo, cuando yo llegaba, en las mañanas, que entraba al estudio, que lo primero que era, saludarlos a ustedes, te preguntaba, ¿cómo estás hoy? Pero tienes que cuidarte, tienes que echar para adelante, y yo sé que vas a echar para adelante, y ese 50% de esa, de ese positivismo que tiene, como decía, ese es el que hace falta, el otro 50%, lo vamos a poner nosotros, y cuenta con eso, que ese 100%, vas a venir para acá nuevo, vas a venir para acá nuevo, y vamos a celebrar, mis 55 años, en este ambiente, eso te lo prometo, que Dios te bendiga, un abrazo bien grande, y estás en mis oraciones, todas las noches, y hasta que tú no regreses, bien, no voy a descansar, voy a dar rodillas por ti, porque tú te lo mereces, y tú eres mi hermanito del alma, te quiero papá, también tenemos a la mano, gracias, gracias, que es muy, trabajando en tu historia, y en la gracia, ahí está Jennifer, y yo quería aprovechar, lo que dijo Biscocho, eso es cierto, para nosotros, la oración es bien importante, cuando una persona tiene cáncer, por favor, no la miren con pena, con el ay bendito, con la tristeza, mírenlo como el guerrero, y el valiente que es, porque está dando la batalla, más importante de su vida, y eso es bien importante, las oraciones, las buenas vibras, todo eso llega, todo eso se acumula, y realmente, es lo que hace que, grandes milagros ocurran, no solamente, no solamente, o sea, se trata de figuras, de nuestra farándula, o sea, gracias a Dios, que Díez ha logrado, aludinarnos a, a la mayoría, pero son grandes figuras, de nuestra farándula, yo escuchar, el saber que un módulo, está ahí, yo escuchar a Luis Pocho, el saber que, Gans, que el fonquise en su programa, me da un orgullo, porque yo sé, lo celoso que son, cada uno de ellos, con sus productos, de no alterar, nada, de sus productos, al aire, y cuando uno, hace este tipo de actos, para ayudar, a mucha gente le gusta, pero a mucha gente no le gusta, lo que le gusta es, la razón principal, por la cual nos sintonizan, que es el entretenimiento, y la toma de decisiones, de tu cancelar, lo que tienes pautado, lo que te da éxito, rating, dinero, por darle paso, a este tipo de transmisión, pues yo lo valoro, es verdad que, yo lo, yo lo aprecio mucho, 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 y oírlo de ustedes, y saber que están ahí, en un mismo estudio, todos, si no se me cae ninguno, porque no quisiera mencionarlo, pues se me va a dar alguno, pero gracias de corazón, cuando, cuando, cuando enfrente situaciones de dolor, como las que sucedían ayer, delante de, delante de el guía, que me vino a visitar, en su cuartido, modesto, y en ese preciso momento, que me vi en esos ataques, de dolor, de estreñimiento, son las cosas más horribles, que me han pasado en mi vida, estuve como hora y media, ayer, luchando contra eso, cuando llegue un momento así, si llegan, Dios quiere que no, pero si llegaran, voy a recordar, en este momento, ustedes metieron, en un estudio de radio, eché no me, eché no me ánimo, ese va a ser mi recuerdo, ese va a ser mi apoyo, mental, y saber que, que tengo un compañero, que aunque competimos, en el mismo horario, muchos de ellos, son, son gente que, están ahora mismo, ahí, ayudándome, y si me están ayudando a mí, están simbólicamente, ayudando, a mucha gente, porque, yo les prometo, que cuando salga de esto, porque sé que voy a salir de esto, yo voy a ayudar, como, Funky, y lo ha hecho por años, yo voy a seguir ayudando, y me estaré cosas nuevas, con él, y con otros, para lograr, que estas cosas, se venzan, o se combatan, con el mejor espíritu, y con la mejor, con la mejor, con la mejor dignidad, Billy, como te dije ayer, no tienes nada que agradecer, este, eh, como nosotros, logramos esto, simplemente, pensando, que Billy hubiese hecho, ya está, es tan sencillo, como eso, eh, y es la mejor lección, que me ha dado de vida, eh, cada vez, que, que voy a hacer un movimiento, en mi vida personal, en mi vida profesional, siempre pienso, que Billy haría, que Billy me diría, y siempre te llamo, eh, y, 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 coincide, verdad, lo que estaba pensando, eh, pero siempre me dejo llevar, por, verdad, por lo que tú, lo que tú harías, en ese caso, eso fue lo que hicimos aquí, fue lo que hicimos aquí, yo sé que no soy el único, eh, Frankie, verdad, estábamos hablando de eso, ayer en conferencia, que, que, que para, cada vez que, que tenía un rollo, pues te llamaba a ti, para consultarte, y mucho lo hemos hecho, incluso, el Molusco, me gustaría también, que te dijera algo, que Molusco ha sido, participe también, de esta transmisión, y, y, y logró, el, 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 conmigo, conmigo, y todo, eh, ayer, eh, se llama Molusco, hoy en día, porque tú le dijiste que se pusiera Molusco, al aire, este, Molusco, si quieres decir alguna palabra, ahí, que hoy ni estás escuchando, no sé si tiene problema, bueno, la pregunta yo. Me Molusco ha transmitido a través de sus redes sociales, eh, para ver de qué manera podemos seguir ayudando y que se corralamos. Bueno, específicamente viene a, a hacer la transmisión en mis redes sociales para, y como dice Robby, o sea, no tiene nada que agradecer, yo creo que, tus acciones durante toda tu vida, básicamente, demuestra lo que nosotros estamos haciendo, o sea, yo sé que tú lo harías por cada uno de nosotros, así que, sí, eh, yo me llamo Molusco por ti, me acuerdo como ahora estábamos en, en el estudio donde ustedes transmiten todos los días en la 9.4, en aquel momento se llamaba Cosmos 94, era una emisora de rock, eh, donde nos cancelaron el programa, eh, era muy malo, por cierto, de los niños, este, te cancelaste, ibas a hacer, a crear una emisora, para competir con Calvo 105, se llamaba Onda 94 en aquel momento, y me tuviste que mover a la media de 7 a 12, yo estaba en un morning show, lo veía como una frustración, como una, como un bajón, sin saber que en ese turno y en ese horario, mi vida y mi carrera arrancaría, y en ese día tú me dijiste mirándome a la cara, no usen más Jorge Pabón, eso es un hombre de pelotero, o sea, tú te llamas, a todo el mundo fuera del aire, te dice Molusco, ¿por qué no usas el Molusco? ese es uno de los que no me freno, porque yo escucho en mi vida, úsalo, no te hice caso, porque estaba molesto contigo, porque me cancelaste el programa, como el mes, mes y medio, dos meses, que nadie me llamaba por mi nombre en la mega, este, me empezó a frustrar y empecé a usar el Molusco, y, pues nada, lo demás es historia, y estamos aquí vivos, así que, yo te lo agradezco en el alma, este, y lo que vamos a hacer por ti, porque realmente, como yo se lo estaba diciendo ahorita a los muchachos, fuera del aire, los hombres por lo regular no demostramos el cariño que nos tenemos, por simplemente, nuestra esencia de nombre, no, no más seguro nos demostramos, ah, nosotros somos muchachos, pero nosotros te tenemos un cariño increíble, te, te adoramos, y la realidad del caso es que, independientemente de que no compartimos mucho, hace muchos años, antes compartíamos cuando era, un chamaco, pero, realmente, nuestra vida, pues se separa de una manera u otra, por lo profesional, pero, que seguimos queriendo, y seguimos admirando, y seguimos respetando, y, y aquí estamos unidos por, por ti, porque, porque, no, es lo que nos toca, yo creo que, los seres humanos, o sea, la competencia, que competencia, hoy no existe la competencia, que, el éxito, que la programación, sin salud no hay programación, no hay éxito, no hay dinero, no hay nada, así que nada, lo que te quiero es que, es positivo, yo estaba lo que lo dejara en el aire, para poder ayudarte desde antes, eso lo decía a Roque, y, y yo sé que te da vergüenza esto, no tienes que sentirte, nada de vergüenza, nada, nada de vergüenza, nada de sentir, al contrario, al contrario, hoy, básicamente, cada uno de nosotros, nosotros aquí, estamos pagándote, con lo que hemos pagado nosotros, lo que pasa es que, lo más seguro, te diste cuenta, todo el cariño, que cada uno de nosotros, te da, ya que te tenemos aquí, así que, te envío un abrazo, estoy loco de verte, y, y cuando te veas, te quiero abrazar, y, y nada, y sé que vas a salir de este hermanito, te quiero. Oye, gracias, Boluco, sé que hay mucha gente, que debe estar preguntándose, cómo puede ayudar, porque, básicamente, para eso es que estamos aquí, y podemos estar hasta mañana, hablando cosas, si hubiesen una botella de whisky, más todavía, pero, bueno, Puerto Rico acababa de tuitear Billy, en su cuenta, dice, de parte de Beatriz Rosa, yo, y yo, un abrazo solidario, le gustó el Billy Furquette, en su lucha contra el cáncer, nuestros deseos de salud, y fuerza. Guau, gracias, señor O'Bernardo. Rocky, tenemos ya cuentas, tenemos formas, ¿verdad?, en las cuales la gente puede, eh, ya ayudar, porque hay gente que está preguntando, a través de las redes, llamando a cada estación, de cómo pueden conectarse, cómo pueden ayudar. Ahora mismo, obviamente, la manera más fácil de, de, traspasar dinero, es el ATH móvil, esto es lo que está de moda, y, y es bien efectivo, para estos casos, específicamente, se ha creado una, una cuenta de ATH móvil, la voy a decir bien lento, como Billy me enseñó, porque Billy siempre me dice, nunca digan los números, de la emisora tan rápido, la gente no lo entiende, esto también lo aprendí de ti, 787, 688, 4421, ese es el número de ATH móvil, 787, 688, 4421, también contamos con un número de cuenta, del Banco Popular, la cuenta se llama, regalando esperanza, a Billy Porquer, es un número corto, relativamente, 131, 555, 146, lo voy a repetir, 131, 555, 146, cabe, mencionar que, toda esta información, va a estar disponible, en nuestras redes sociales, de toda la cadena SBS, que es la mega, de 94, en mis redes sociales, de Molusco, en las de Jackie Fontana, en las de, donde, donde quiera que, 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 que te paren en las redes sociales, vas a encontrar esta información, repito, el número de ATH móvil, mira, ninguna, ningún donativo, es pequeño, el ser donativo, ya es grande, sea lo que sea, nosotros, nos pusimos a pensar, si por cada oyente, que tiene, la mega, por cada oyente, que tiene, la 94, si por cada oyente, que tiene, Z93, por cada oyente, que tiene, Magic 97.3, que está en cada nada, con nosotros, por cada oyente, que tiene, estereotempo, una persona, un dólar, un dólar, hace la diferencia, así que, lo voy a repetir nuevamente, el número, 787, 688, 44, 21, 787, 688, 44, 21, y, si no te memorizan la cuenta, del banco popular, puedes ir al banco popular, dice que quiere hacer tu aportación, a la cuenta, regalando esperanza, a Billy Furquero, o puede ser Billy Furquero, para mostrar la cuenta también, también, así que, básicamente, esos son los números, nosotros vamos a seguir, no sabía, muchachos, que Magic, estaba transmitiendo también, de verdad, que Joshua, me llamó, y Ronnie, y Ronnie, me llamaron, que se va a encadenar, incluso, vamos a tener, la oportunidad, de hablar con diferentes compañeros, de la radio, estoy hablando con Red Chado, anoche, te amo un montón, incluso, creo que quiere visitarte hoy, en el hospital, este, va a haber vuelta por allá, para verte, Rubén Sánchez, Heartbreaker, que trabajaba aquí, en la Megadiastres, me llamó ahorita, para ver la transmisión, Rubén Sánchez, hablé con él anoche también, dio la noticia, uno comunica con todo el mundo, José Nelson, programador de Sarsol, Héctor Marcano, de allá afuera, está escribiendo, ahora mismo, está escribiendo, o sea, el gobernador, todo el país está contigo, Billy, te debemos, una vida, no solo de entretenimiento, sino de buenos consejos, Billy, además de, de ser un gran entertainer, ¿no? Porque, el paso, lo que tú conoces quizás de Billy, la nueva generación, es que es un vacilador, en el despelote, pero, Billy, primero, como talento, arrancó Eddie Jockey, y luego, y se llamó Billy The Kid, en un tiempo, es lo lindo, es lo lindo, exacto, exacto, empezaba a hacer radio, allá con los indios, yo quería hacer el gánster, yo quería hacer el gánster, pero no me lo permitía, el radio oído, yo me acuerdo, el radio oído, el tío, es el ponte, nada, la cuestión es que Billy después, pasó un tiempo de su carrera, haciendo May in Night, ustedes saben que los programas de balada, los domingos de la noche, eso fue un éxito, y Billy servía como motivador, ¿no? a muchas personas que quizás tenían en su mente, pensamientos negativos de suicidio, que pasaban por momentos complicados, y Billy siempre ha estado ahí para la gente, y yo creo que, llegó el momento de nosotros estar con Billy, porque no solo ha estado con nosotros, ha estado contigo, aquí estamos, que nos está escuchando, estamos aquí contigo, no te vamos a dejar solo, te vamos a mandar para Houston, y vamos a recuperarnos, y vamos a, señores, la meta es un montón de billetes, por si acaso, vamos a comenzar, nosotros aquí, todos estamos donando a la cuenta, que es lo primero que nosotros vamos a hacer, así que todos nosotros vamos a hacer algún tipo de donación, a la cuenta, cada uno de acuerdo a lo que entienda que puede, y ahora, o sea, le pedimos a ustedes, que nos están escuchando, que por favor, como dijo muy bien Rocky de Equip, que puedan, a un pesito, lo que tengan, lo que pudieran donar, por favor, háganlo, como dijo también Rocky, a TH Mobile, está bastante fácil hacerlo, acaba de escribirme Candy Boy, está encadenando, Urbana, en Orlando, la está encadenando con nosotros, pues ya estamos mundiales, para que sepan, que la gente allá en Orlando, espectacular, y en Orlando, obviamente, los amigos de la diáspora, conocen a Billy Fulquet, conocen la historia, de Billy, desde sus comienzos, porque es una figura, que ha estado con nosotros, por muchísimos años, una vida de éxito, y una vida, de que, que ha hecho aportaciones enormes, a la radio de Puerto Rico, en general, en modelos de radio, en formas de hacer este negocio, en, en, en asuntos de programación, en asuntos bien analíticos, o sea, es un tipo, que de verdad, conoce un montón, de nuevo, el historiador, posiblemente de la radio, pudiese ser, Billy, porque nos conoce a todos, y ha interaccionado, de cierta manera, con todos nosotros. La verdad es que, nos dio un mensaje, anoche también, en apoyo, Billy, estábamos contigo, como compañía SBS, está contigo para apoyarte, y vamos para. Sí, asipso, a Raúl Alemán, y a, obviamente, a Raúl Alcón, por el gesto, y, oye, si estoy agradeciendo, a la radio en general, pero tengo que reconocer, que, conmigo, el día se ha portado, muy, muy bien, muy bien, y se los digo de corazón. Billy, que sería bueno, porque tú descansas ahora, y nos dejas a nosotros, buscar, hacer trabajar aquí. Vamos, vamos a buscar ese dinero, vamos a buscar ese dinero, recuperarlo. Tú, consílrate, en lo tuyo, y deja que nosotros, creemos que ha decidido, Tony, por mí, hace muchísimos años, que él, yo me dejé, yo me enfoqué en mi enfermedad, y Tony, gracias a Dios, estaba ahí, y, igual, y Biscocho también, y todos ustedes, que de alguna manera, tuvieron algo que ver, y aportaron, y le dieron la voz del Gantt, para poder hacer eso, por mí, así que, esto se ha hecho antes, y lo vamos a hacer de nuevo, y ahora, mucho más grande, gracias a las redes sociales, podemos hacer un impacto, mucho mayor, como saben, pues, ya estamos en Orlando, y ya se están encadeando, otras emisoras, y todo el mundo, a través de las redes sociales, está distribuyendo, esta información, así que Billy, estamos contigo, papito Dios está contigo, tus amigos están contigo, tu familia, esto es bello, tu patrón está contigo, así que estamos, vamos a echar esto hacia adelante, y vamos a buscar el mejor tratamiento posible, para que tú salgas de eso, porque él definitivamente lo va a lograr, porque me tiene que durar mucho, claro que sí, claro que sí, yo tengo que superar la subrelación más larga, que es Rocky, yo voy a superar eso, en serio, ok Billy, así que, te queremos un montón, dale, te queremos, ahí está, sí señor, ahí está, muchas gracias, a Billy Full Care, verdad, que está obviamente en medio de su tratamiento, y saco ese ratito para hablar con nosotros, aquí, señoras y señores, vamos rápidamente a empezar a llamar, y también para hacer compromisos, porque, nos puedes llamar, te podemos dar información, 787-622-1111-1188-622-6342, vamos a estar aquí, todos los talentos, y vamos a continuar este esfuerzo, para poder empezar a, a llenar esa cuenta de, oye, tenemos a otro de los grandes de las radios, también a Ronnie Heiber, que está en línea telefónica, trabaja aquí en la amiga, muchos años, y le tenemos mucho cariño, Ronnie, buenos días, bienvenido, hermano, yo me he reído, yo he llorado, escuchándolo, yo recuerdo, hace unos años, que, me movió, la experiencia de, de Funky, no sé si recuerdas Funky, que te llevó un, un regalito allá, a Salsola en aquel entonces, y, he estado pensando en, en el control, en cómo nosotros podemos hacer, un gran ejemplo, después de, todo lo que hemos pasado tras María, y me di cuenta que, las radios de Puerto Rico, tienen algo, que no pasa en ninguna esfera, ni en ningún lugar, es, el verdadero amigo del puertorriqueño, la radio tiene, esta cosa, que nos hace sentir, que si yo tengo un problema, yo voy a las radios, si tengo una alegría, voy a las radios, si tengo algo que celebrar, y todos ustedes, han hecho hoy un día, feliz para mí, y me imagino que para Billy también, había una promo, que Billy grabó hace, dos décadas, que decía, los que están al margen, pero al centro de todo, y Billy, en su labor, en su laboral, diariamente, pues estaba como que al margen, a él no le gustaba, ir a los paris, y tenía que ir a por trabajo, no le gustaba, la comida que le llevábamos, pero era el centro, de toda la vida de nosotros, hoy, al igual que Joshua, me dijo Ronnie, todo lo que, vayan a hacer ellos, nosotros los vamos a apoyar, las estaciones no brillan, sin su público, y sus talentos, y ustedes son, el brillo de hoy, para darle a Billy, no solamente, una mejor calidad de vida, sino que puedas, reintegrarse nuevamente, y seguir haciendo, la radio que a todos nos gusta, nuestro abrazo, del alma, del corazón, lo que están haciendo es genial, porque, son testigos, de los éxitos, de salvación, que ha tenido, Sponky, entre otros cientos, y cientos que ustedes han ayudado, me movieron el corazón, escuchándolo, ver a tantos hermanos, que todos hemos, de alguna manera, tenido una experiencia juntos, mi cariño, mi abrazo, mi fuerza, y estoy con ustedes. Gracias a ti, gracias a Joshua, por haberse encadenado, allá en Magic, 97.3, Billy está escuchando, todo esto, esta transmisión, se encuentra en el hospital, escuchando, así que, todos los compañeros, de la radio, que están llamando, pues, quede claro, que Billy está escuchando, sus comentarios, acá, en esta transmisión especial, dando la esperanza, a Billy Furquette, les recordamos, que pueden, a través de ATH Móvil, depositar, en la cuenta del Banco Popular, regalando, la cuenta se es, regalando esperanza, a Billy Furquette, por ATH Móvil, 787, 688-4421, eso es 787-688-4421, o pueden ir directamente al Banco Popular, y en la cuenta, regalando esperanza, Billy Furquette, depositar, lo que ustedes entiendan, que pueden, al 131-555-146, eso es, 131-555-146, y la gente de la diáfora, nos está escribiendo, en la ciudad de, en la Florida, en Orlando, nos está escribiendo, en Miami, de Miami, de todos lados, nos está escribiendo, que si damos una alternativa, para poder donar, desde allá, tenemos una cuenta, de GoFundMe, recién abierta, GoFundMe, perdón, GoFundMe.com, regalando esperanza, a Billy, regalando, esperanza, a Billy, es la cuenta, de GoFundMe.com, usted puede entrar ahí, bien sencillo, aportar, lo que usted pueda, en GoFundMe, regalando esperanza, a Billy, ok, así que, puedes hacer tu aportación, por ahí, Héctor Marquiano, lo tenemos en, en línea telefónica, desde la ciudad de, de Orlando, ¿verdad? Héctor, buenos días, Héctor. Buenos días, muchachos, buenos días, los he estado, buenos días a todos, los he estado viendo, este, en este movimiento, que no era, para menos, Billy, ha hecho una contribución, en la vida de cada uno, de nosotros, que, sería, verdad, incontable, las horas, para explicarlo, los detalles, eh, que todos hemos sentido, hace algunos días, fue el viernes, que yo me enteré, eh, de la situación de Billy, y lo llamé para regañarlo, le dije, Billy, cómo puede ser posible, que con todas las experiencias, que tú y yo, hemos tenido, en todas las luchas, que hemos llevado, por, en todos estos años, desde que él estaba en Cosmos, que yo trabajaba en Cacú, y él venía siempre, a pensar, que él, que él venía a buscar, eh, consejería conmigo, de realmente, que la recibiera yo, hicimos una relación, de amistad, eh, casi en hermandad, cuando trabajamos juntos, en televisión, por muchos años, que siempre fue, parte, de la operación cerebral, de cualquier movida, que nosotros hacíamos, y le llamé, y le regañé, le dije, Billy, cómo puede ser posible, que tú no estés haciendo nada, por ti, utilizando el medio, que tú mismo, has ayudado a crear, para que te podamos ayudar, y fíjate que, que su gran preocupación, no era él, su gran preocupación, eran sus padres, el que sus padres, no se enteraran, eh, hasta que ellos, no estuvieran mejor, ahí tuvimos, una pequeño forcejeo, intelectual, y diciéndole yo, Billy, este es tu momento, tus papás, van a reconocer, eh, si entienden o no, en este momento, pero tu vida, tu esposa, tienen una razón de ser, nosotros, tus amigos, necesitamos, que tú nos des la oportunidad, de ayudarte, eso sucedió el viernes, he mantenido textos, con él, y ahora en la mañana, cuando le escribí a Jennifer, para saber cómo estaba, de pronto, enciendo las redes sociales, y los veo ahí, y le doy gracias a Dios, porque, porque Billy ya, comunicó al resto del mundo, a todos nosotros, de que él necesita ayuda, el pedir ayuda, es lo que nos hace fuertes, realmente, a veces creemos, que estar en un proceso, de enfermedad, en una condición, donde nos lo sentimos, extremadamente débiles, nos vamos a ver frágiles, porque tenemos que dar una imagen, de ser fuertes, siempre, y eso posiblemente, es lo que nos afectó mucho, y afectó posiblemente, a Billy, el verlo ya liberado, de poderle explicar, a todos sus amigos, todos los que los queremos, todos los que, han hecho una vida, escuchando a Billy, el furqués, definitivamente, nos sentimos complacidos, de que lo podamos ayudar, verlo a ustedes, esta mañana, es una satisfacción inmensa, sabiendo que todos, hemos estado unos, al lado del otro, otros a veces, compitiendo uno, con el otro, pero todos siempre, en una familia, así que los felicito, enormemente, acá a la distancia, pues, solamente física, porque mi corazón, ha estado, y está en Puerto Rico, así que, le agradezco mucho, la oportunidad, que me han llamado, para poder compartir, mi emoción, que temo, que el seguir hablando, solamente, me llegue un momento, donde no pueda continuar, haciendo, así que, que gracias, muchas gracias, y estamos acá, para ayudarnos, un abrazo, Víctor Marcano, señores, señores, tenemos, tenemos también, en línea telefónica, a Félix Bonet, el ingeniero, Félix Bonet, ingeniero, buenos días, ingeniero, cómo está, Félix, buenos días, saludos a todos, y al público, radio oyente, wow, Félix, te agradezco, que hayas, llamado aquí, esta mañana, no hay duda, de que tú tienes que, tú eres otra persona, que, pues, has visto nacer, la gran parte, de los locutores, de este país, responsable de juntar, un montón de anormales, increíble, cómo lo hizo, no lo entendemos, todavía, para tener, esta aventura, tienes que tener, ID de Rocky, de verdad, Félix, sabemos, que ha tocado, la vida, todos nosotros, y nada, en los micrófonos, el transmiso, de la soltura, para, bueno, fue esta situación, esta situación, de Billy, nos ha tocado, a todos, vivimos, con Billy, y el resto, de lo que hemos, denominado, como la ganga, este, desde, temprana edad, 16, 17 años, 13, y nos desarrollamos, hemos, vivido, juntos, y, y unidos, espiritualmente, toda una vida, y, este momento, difícil para Billy, pues, entre, algunas, cosas positivas, nos ha unido, nuevamente, para, orar por él, para, unirnos, con él, en esta, trayectoria, de, de esta situación, que está, padeciendo, y, Billy sabe, que, puede contar, conmigo, y con toda la ganga, en lo, en lo, en lo que podamos, ayudarle, y el pueblo, de Puerto Rico, que también, pues, básicamente, se ha criado, con nosotros, y, 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 ha vivido, estas vivencias, de más de, 30 años, pues, estoy seguro, que el pueblo, también, es, ya parte, de aquello, que conocimos, como la ganga, de aquella emisora, Cosmo, así que, Billy, estamos contigo, soy uno más, que estará orando, por ti, y deseándote, lo mejor, y, a, a los compañeros, pues, este, cuenten conmigo, para lo que sea. Gracias, muchas gracias, ingeniero, Félix, muchas gracias, Félix, de Cosmo 94, y fue nuestro, gracias, Félix, uno de nuestros primeros jefes, ¿verdad que sí? Sí, fue jefe de la nueva generación, jefe y maestro, jefe mío, lo que escucha en radio, que es a, Félix, es tremendo, digo, porque, Félix, tiene el buen, el sentido del humor, ¿no? Y saben que, es que volvemos a lo mismo, mira, te cuento, obviamente, a Wilfred le queda mejor que a mí, pero, nosotros nunca me gustaba, porque usted le tenía miedo, porque usted sabía que lo iba, porque él me llevó allá, a, a Combo, y me dijo, mira, aquí, mi apartamento, la puerta, esa puerta, la me apartaba, y si yo escuchaba algo raro, yo me metía para acá, y después metió cámaras, y todo, o sea, y usted le tenía miedo a Félix, pero yo, yo no. Nosotros estábamos antes de las cámaras, ¿verdad, Frankie? Bueno. Antes de las cámaras estábamos nosotros. Nosotros estábamos antes de las cámaras, y realmente, es que de verdad, y tengo que esconder a la Jeva, de toda la transmisión. Ahí está, porque cuando Fonkis, mira, no hay nadie, ¿estás seguro? Cuando Fonkis decía ahorita, que Billy le había escribir el libro, y decía, sí, pero no todo, podemos estar toda la mañana, haciendo tantas anécdotas, cosas que podemos contar, uno de cada uno de nosotros. Hay cosas que no se deben contar. Hay cosas que no podemos contar. Una cosa que yo sé que Billy se tiene que haber arrepentido de esto, porque era una época de inmadurez. Nosotros teníamos los... Suave, suave, suave. Nosotros teníamos... Yo no lo viví, pero me lo contaron. Nosotros teníamos los mega parties, que íbamos, diferentes escuelas nos contrataban, íbamos a Naranjito, a cualquier lugar de Puerto Rico. Entonces, yo creo que tú no lo viviste. En los mega parties, Billy compraba, en una conocida cadena de tacos, compraba tacos de habichuelas. Entonces, iban todos en que eraban en el Expresso, y le tiraba los tacos en el cristal. Le tiraba los tacos en el cristal, y le tiraba a otro mega DJ que iba a detrás. Hacían guerras de tacos y toda esa cosa. Hemos hecho tantos vacilones con Billy. Cuando vamos a las actividades, los eventos con Billy, Billy se vacila a todo el mundo. Y todo el mundo se queda dado, porque es que el fone, ver a Billy reír, y... Nos hemos violado un montón de reglas. Sí, entonces... Identifica todas. Todas. Seamos selectivos. Todas, que tú te las hagas de memoria. No todas. Yo pensé WMG, Guayama, San Juan, WMG, San Juan, Mayagüez, WNOD, Mayagüez Agüed y Areci... WND, Guayama, San Juan, WND, Mayagüez Agüed y Arecibo, WZNT, no me acuerdo de la... ¿Mayamón? San Juan. ¿Vayamón, San Juan? Y el estereotempo de WX es algo. WND, 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 Pues que multen estereotempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a ir? No, no. Después, obviamente, habrá que hablar con él, pero no hemos tirado comerciales tampoco, porque hemos pedido... Nunca pedimos perdón para esto, pedimos... Digo, nunca pedimos permiso. Estamos pidiendo perdón por todas las cosas que... Mira, tenemos a Jackie Fontan, Jackie quizás no ha tenido una experiencia con Billy como la hemos tenido yo nosotros, pero Jackie quizás tuvo la experiencia de oyente y conoce a Billy, conoce su trayectoria y tiene una trayectoria también en la radio y queremos que también te pareces, ¿no? Y que digas tu pensar. Pues mira, esta mañana me topé con Billy, perdóname, con Rocky y ahí fue que me entero de la noticia. Todavía estoy impactada, todavía estoy como que procesando la información porque es que uno se da cuenta de lo frágil que es la vida y nada, todo en la vida tiene un propósito. Y como bien dice Rocky, sí, conocí a Billy como oyente, de camino a la universidad siempre me quedaba ahí escuchándolo y justamente cuando venía a los chismes a las 7 de la mañana, yo, espérate, ¿qué van a decir? ¿qué van a decir? Y Dios mío, y esa dinámica de ustedes, bueno, básicamente como locutores, pero también lo he conocido en lo personal y ya ahora dentro de los medios me sorprendió muchísimo lo brillante que es porque solamente la parte que conocía era a los vacilones que hacía en radio. Sin embargo, es un hombre sumamente inteligente, ayudaba también a la preparación de muchachas para las competencias. O sea, esa parte yo no la sabía, él decía, Dios, mira, las preguntas, de esta manera es que vas a hablar, la dicción, esta es la información que tienes que aprenderte para contestar bien una pregunta en un certamen de belleza y yo decía, ¿en serio? ¿Qué habilidades es eso? Me sorprendió muchísimo, así que... Él siempre quiso ser una red de belleza. Sí, la lleva dentro de él. No pudo ser, pero ayuda a vosotros. Bueno, es una vaca y de verdad le ha aportado muchísimo. ¿Ayuda a su beca? Ayuda a su beca. O sea, nada más y nada menos, tú sabes que de verdad es un hombre con muchas fuerzas, yo sé que esto tiene un propósito bien grande, muchas veces nos decimos ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Billy es una persona muy querida por todos en Puerto Rico y obviamente como bien mencionaron la diáspora fuera de Puerto Rico. Yo sé que nos van a ayudar, aquí tenía gente hasta de Chile diciéndome ¿cómo puedo ayudar? O sea, que esto, gracias a las redes sociales, esto se va a ir, no se va a quedar en Puerto Rico, esto va a nivel internacional y yo sé que Billy va a salir y estamos contigo y el solo hecho de estar aquí todos unidos, cada uno de ustedes que son unos grandes en la radio, que para mí siempre es un orgullo estar con ustedes cerca y verlos unidos y transmitirle esa fuerza, eso es justamente lo que él necesita y aquí tu esposa, yo siempre digo y Dios mío, la esposa, Dios mío, se acabó de casar hace poco, o sea, yo me puedo poner en la posición tanto tuya. Ella te estaba mirando, vos dices, no, porque Billy y yo hemos compartido oye, y le han dado una mirada a través así, ¿cómo te quedas sin las dimensiones? Ahora en serio, en serio, yo voy en serio hoy, en serio. ¿Vas en serio? de verdad, mucha fuerza, mucha fuerza y lo mejor de todo es que él tiene esa actitud positiva y que tú estás ahí y que él le ha mostrado que tiene una gran mujer que eligió bien, así que vamos a ti, estamos contigo y estamos con Billy y vamos para adelante, vamos para adelante. Mira, la gente está llamando interesada en las anécdotas de Gantel y las anécdotas de hace muchos años. Vamos a ponerle preso a las anécdotas. Tienen un precio, las de Fonty tienen un precio. Yo tengo una que me acuerdo, yo tengo una que me acuerdo. El que done, el que done, pues le hacemos, mira, este es un matito para que me cuenten algo. Hablando de donar, déjame decirte algo, siempre, esto es verdad, cuando tú dices que tú estás, te sientes mal, que estás deprimido y tú estás buscando ayuda, uno de los primeros pasos de ayudarte a ti mismo es ayudar a otra persona. Así es. El primer, o sea, siempre que uno dice es increíble porque dicen, ¿no? ¿Quieres sentirte mejor contigo mismo? Ayuda a alguien. O sea, es la forma más inmediata de tú sentirte mejor contigo, con quien tú eres. Cuando uno es pequeño, tan sencillo como eso, cuando uno es pequeño, uno no duerme esperando los regalos, cuando uno es grande, uno no duerme esperando que sus hijos reciban los regalos. Exactamente. Y es lo mismo, hay una sensación de dar, este, y sabe que, me pasa esto a, ¿no? Es un privilegio, realmente, o sea, yo digo, Billy, se siente mal, yo creo que me siento mal que se haya tardado tanto en pedirlo, porque, porque, y es algo, ¿verdad? No le voy a dar más color a eso. Era más familiar, ¿no? Sí. Era por respeto a su familia y por cuidar a su familia. Yo entiendo, yo entiendo las razones y lo entiendo y cada uno tiene sus propias razones, pero, no hay ninguna duda de que no debemos esperar. Claro. Debes ser, no debes esperar. Porque hay mucha gente que te ama, que te quiere, que quizá, quizá por el día a día uno, ¿sabes? No lo expresa, porque, pues, uno está en el día a día y es como otra cosa. Pero cuando llegan estos momentos es que tú te das cuenta de toda la gente que te quiere. Así es. Porque yo lo sentí, yo pensaba que no era amado, brother. En el momento en que, en que a mí me dio cáncer, yo pensaba que, ah, yo vacilaba, pero, no fue hasta que me dio cáncer que yo me pude entender toda la gente que me tenía aprecio, toda la gente que me demostró cariño, toda la gente. Y eso fue como abrir las puertas de tener ganas de vivir, de tener, de querer luchar. Eso me dio mucha más fuerza. porque tú viste esa perseverancia la demuestra y sigue demostrando que estás con la gente y como me estabas diciendo la noche, yo estoy en todos esos chats, yo estoy bien conectado con las situaciones. yo no podía fudgar el conectado. ¿Qué doctor fue el que habló? Porque ese doctor trabajó allá. Sí, sí, lo habló a todos. Está conectado. Tenemos a línea telefónica, a Bill está escuchando, tenemos a uno de sus mejores amigos, Luis Iber. ¿Quién? Está Luis Iberríos en línea telefónica, en Chicago. ¿Qué tal? Cuéntate. Muchachos, saludos a todos. Ustedes no saben que la parte más difícil de todo esto es haber sabido bastante tiempo y yo no voy a tener porque ustedes saben que... Tenemos un poco de problemas con la señal, Luis. Luis, Luis. Busca señales porque te veis como que con un delay. Sí, buscate señales y queremos escucharte claramente, así que buscad un poquito de señal. ¿Me oye ahora? ¿Me oye ahora? Ahora no te oigo nada. Sí, pero si te veas el celular en el bolsillo de atrás. Tranquilo, tranquilo. Miren, la parte más difícil de todo esto para mí ha sido saber hace tiempo esta situación porque yo no sé si ustedes saben que hoy es mi compadre, padrino de mi hijo y es mi mejor amigo y no poder hacer nada con respeto a él que me pidió de favor que no comentara nada. Pero yo estoy seguro que todo esto que ustedes están haciendo porque ustedes saben que la radio es mi pasión y aunque yo me haya ido en Puerto Rico como dice mi esposa tú pareces que nunca te mudaste y sigues en Puerto Rico y yo de verdad, de verdad que conozco la historia de todos ustedes y todas las cosas que han pasado para la radio de los que conozco a Vivi estoy seguro que van a hacer lo propio para devolverle a la vida que Vivi necesita con esta situación que está pasando. yo de verdad yo de verdad que los quiero a todos Rocky sabe que yo estaba ahí todo el tiempo con ellos desde la confección de todas las cosas que hicieron en la radio desde la guía desde los 89 de hecho el nombre del despelote fue una coagulación mía y saben todas las contribuciones que yo junto a Vivi y las ideas y todas las cosas que se parieron fui para eso así que yo estoy seguro que Puerto Rico y toda la industria de las radios se van a devolver para ayudar a Vivi y sacarlo de esta situación que le está pasando de verdad que los quiero a todos aunque estén picados los escucho y sé todo lo que está pasando en Puerto Rico así que vamos para adelante Gracias Luis Yo quisiera también no solo apelar a los oyentes de Vivi y a la gente que quiere a Vivi para hacer su aportación me gustaría también apelar a nuestros auspiciadores nuestros auspiciadores están ahí porque les gusta nuestro trabajo porque ven la calidad de trabajo que hacemos todos los restaurantes todos los planes médicos todos nuestros auspiciadores que quieran compañías de teléfono compañías de cerveza que quieran hacer su aportación mira bienvenido porque nosotros ahora mismo lo que tenemos es prisa nosotros necesitamos un recado rápido necesitamos mover a Vivi a Houston esto es bien costoso cuando digo inmediatamente quiere decir en 24 horas o sea rápido hay que moverlos rápido y para hacer eso necesitamos la ayuda de todos ustedes la ayuda de todos los que están en esta planta la ayuda de nuestros auspiciadores como dijo muy bien Rocky de todos los medios que lo que ustedes quieren se hace viral que empiecen a regarlo por ahí para abajo exactamente la mayor cantidad de gente pueda ayudar el costo total de mi tratamiento fue de dos y pico millones de dólares solamente para que tengan una idea de parte lo pagó el seguro médico la otra parte lo pagaron ustedes parte lo pagué yo o sea es una es un montón de dinero o sea no es nada fácil y especialmente cuando uno ya está crítico cuando uno está estado 4 borderline estado 5 esto es bien 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 cuesta arriba y bien costoso Billy tiene todo el ánimo del mundo y tiene la gente así que lo que le hace falta es el dinero para eso queremos repetir otra vez el número de cuenta que lo es está la cuenta Regalando Esperanza a Billy Purket que está en el Banco Popular la cuenta es 131 555 146 eso es 131 555 146 y esta es la TH móvil que pueden transferir el dinero a través del 787 688 4421 787 688 4421 así que también tenemos la cuenta de GoFundMe GoFundMe Regalando Esperanza a Billy Regalando Esperanza a Billy y todas las personas que nos están escuchando en los Estados Unidos y en Puerto Rico también lo pueden hacer a través de ahí claro en breve estamos esperando la señal nuestros amigos de Noticentro en breve segundo ya más o menos un minuto van a estar encadenándose con nosotros aquí también así que agradecemos a nuestros amigos a Keile Hernández y también a Normando Valentín por esa gestión así que en breve minutos ya estamos ahí creo que en menos de un minuto nos vamos a estar encadenando o ellos perdón se van a estar encadenando nosotros acá nuestros amigos de Noticentro bien agradecido gracias a Jimmy Artiaga de Guapa Televisión que sé que ha dado ¿verdad? todo convenció a Billy yo sé que quizás no quieren divulgar a esto pero él fue que convenció a Billy de buscar una segunda opinión si le déjase por él realmente pues no sucedería esto así que gracias a Jimmy ¿verdad? y por esta iniciativa de poder encadenarnos a Guapa Televisión muy bien excelente agradecemos a Jimmy oye entra la conexión de Guapa se nos olvidó y me imagino que sigue escuchando nuestro amigo Luigi Berrío que están pagando un dineral por las anécdotas que él debe tener muchas desde el jacuzzi con tota loca esa tiene títulos ahí guarda todo tiene de todo tiene de todo tiene los X-Files los X-Files vamos a pasar ahora tenemos a Keila Hernández de Noticentro con nosotros en este momento desde el canal adelante Keila buenos días ya nos mandó Valentín también saludos muy buenos días a todos ustedes gracias por darnos la oportunidad de podernos conectar gracias a la tecnología ¿verdad? aquí desde nuestra transmisión y saludos y saludos a Tony creo que fue el que nos presentó exacto yo creo que sí a todos los que están allá en el estudio de radio un abrazo solidario de parte nuestra pero sobre todo a quien yo espero que nos esté escuchando sino a su familia a su esposa que está por ahí es a Billy Forquette Billy es una persona extraordinaria nosotros sabemos ¿verdad? de toda su trayectoria y ahorita lo comentamos cuando comenzó esta conferencia de prensa y nada quise poderme poner en contacto con ustedes porque quizá de todas las personas que sabemos que lo quieren mucho y manifiestan ese apoyo enorme que es muy importante me puedo identificar en estos momentos con su situación de una forma muy particular así como cada uno de los pacientes que estamos en estos momentos atravesando esta difícil enfermedad pero no imposible de luchar no imposible de ganar yo me siento en una posición en la que puedo pues confirmarle a Billy y a todos los amigos televidentes que están pasando por este proceso que solamente agarrados de la mano de Dios nosotros sabemos y tenemos la certeza por fe de que el plan que él quiera y él tenga para nosotros se va a cumplir yo vivo aferrada a la vida como sé que él también lo está y quiero desearle ese mismo ese mismo ánimo esa misma fuerza para que se sienta que ese apoyo solidario que ustedes le están dando ese apoyo masivo que la gente a través del poder de la oración yo sé que va a manifestarle porque vi en las redes sociales por algunos minutos la cantidad de personas que están declarando sanidad que están haciendo ese pacto de oración para él y eso da la certeza de que las cosas van por buen camino que los médicos son el instrumento la medicina es la herramienta que Dios pone a nuestra disposición para poder permitir que se cumpla nuestro propósito en esta tierra cualquiera que sea así que de verdad es lo que yo le puedo desear en estos momentos que se agarre más fuerte a esa convicción de su fe y que reciba con gratitud y con total apertura ese apoyo que están ustedes ofreciendo y que los radio oyentes y el público televidente sé que le va a ofrecer la esperanza tiene que estar más presente que nunca ese apoyo de la familia es vital en este proceso pero sobre todo el poder de tu mente la capacidad que tengas de mantenerte positivo en una actitud de mucha entereza y de mucha fortaleza nos llaman guerreros y yo quiero pensar que no es violencia y yo siempre lo mantengo verdad y cuando una persona fallece a consecuencia de complicaciones por la enfermedad le dicen que pierden la batalla y yo entiendo que no para nada yo quiero que que él se proclame vencedor desde ya todo el tiempo que se proclame un luchador continuo como yo estoy y que todos los días hacemos esa esa fiel promesa a continuar en pie a seguir adelante en mi caso por mis hijos por mi familia por mis compañeros de trabajo porque esto es terapia mantenerme ocupada mantenerme activa pero yo sigo siendo paciente yo sigo recibiendo mi tratamiento pero a la misma vez proclamando que soy vencedora que soy vencedora y yo estoy segura que de esa misma manera él lo va a poder hacer hay que llenarse de fuerza no es fácil el camino es bien empinada la cuesta y anímicamente muy retante uno se siente por momentos que el camino pues no se le ve mucha luz sobre todo cuando no reciben unas noticias que sean agradables pero hay momentos de noticias buenas y de esas nos agarramos y ahí está el ejemplo de Keila lleva 31 meses desde que se hizo aquel diagnóstico y son 31 meses que tienen ese calendario de ganancias y muchos más que le quedan por delante de celebrar la vida y no importa esté en un hospital ahora sé que hay un plan de que él reciba un tratamiento fuera de Puerto Rico ese también fue mi caso pero voy y vengo voy y vengo y no me detengo como dicen por ahí y yo espero que él pueda decir exactamente lo mismo cuando yo anuncié mi diagnóstico que fue aquí en el canal y que yo sé que ustedes lo han hecho en el día de hoy con Billy yo no conocía la magnitud de mi condición y yo estoy segura que ese no es su caso ya todos sabemos que su situación está en el hígado yo no sabía que yo tenía en el hígado que yo tenía en los huesos que yo tenía en el pulmón que es el tumor principal y que yo tenía en el cerebro así que todas esas cosas se van descubriendo en el camino y eso no amilanó mi fuerza para mantenerme en el firme deseo de vivir así que yo espero que él tenga la misma fuerza el mismo compromiso con la vida y que llegado el momento que sea que llegue pues entonces se vaya a celebrar la vida en el otro plano en el que todos soñamos poder estar verdad no aferrarnos al imposible sino aceptar la voluntad y saber cuando cuando llegue ese momento pues llegará yo lo he dicho muchas veces yo me siento convencida de que yo voy a morir algún día porque todos nos vamos a morir no importa lo que sea con cáncer probablemente pero yo estoy casi segura y bien bien firme en que no será de cáncer Keila te habla Rocky que soy el compañero de Billy todas las mañanas lo sé lo sé en la nueva nueva de Cuau tiene el pelote te quiero comentar a nombre de Billy tú sabes que muchas veces pues a nosotros nos toca reseñar las noticias que están pasando con nuestras farándulas y eso y lo que éramos nosotros y Billy siempre estamos estamos bien pendientes ¿verdad? a qué está pasando con tu salud incluso recuerdo veces cuando Billy mira Keila dijo esto hay un video de Keila que dijo esto mira Keila puso esto vamos a comentarlo y siempre lo comentábamos al aire celebrando tu victoria sabemos que Billy te está escuchando está bien agradecido de tus palabras estoy seguro de eso y no solo Billy se pone contento con las cosas buenas que le pasan a él Billy se pone contento con las cosas buenas que le pasan a todos nosotros que estamos aquí en este estudio porque él se puso bien contento cuando vio que tú ibas echando para adelante en estos días yo le estuve comentando Billy me pasó esto logré esto y tú no sabes lo contento que eso me pone que Billy se alegra básicamente de los logros de todos nosotros ya sea en lo personal y en lo profesional y la alegría es una buena medicina hay que mantenerlo ustedes han encargado de hacer reír a la gente a través de su trayectoria en cada instante y ustedes lo han logrado créanme la risa la alegría es una buena medicina que necesitamos así que ojalá que ustedes puedan continuar haciéndolo con él y si de algo también le llena de alegría mis buenas noticias pues seguiré compartiéndola para que se nos pegue y yo lo tengo a él muy presente y así tengo a otras colegas compañeros que son figuras públicas que también comparten sus momentos buenos o malos ¿verdad? es el caso de Dagmar por ejemplo que a mí me inspiran a mí me llenan de energía a mí me llenan de alegría a veces me entristecen también pero y nos afligimos en estos momentos porque sabemos que es un momento difícil que él está pasando y aquí en Guapa se le quiere muchísimo a él también por esa razón nos afligimos porque somos humanos pero pero compartimos la alegría de saber que estamos aferrados a esa esperanza del cual él hablaba ahorita yo sé que él es un campeón y tiene la mejor disposición de seguir luchando gracias Kaila no solo nos aferramos ¿verdad? a que Billy ¿verdad? mejore su salud nos aferramos también a que tu salud también continúe mejorando y también la salud de todos los que nos están sintonizando que están pasando por esta misma situación mi abuelo nunca lo llegué a conocer porque murió de cáncer mi tía también murió de cáncer de seno que he tenido Billy yo creo que es lo más cercano que he tenido así porque estar todos los días con Billy levantándome todos los días por 20 años ya vamos a estar juntos en la radio pues básicamente tú eres familia tú eres familia yo lo veo como un papá y él lo sabe él es mi papá y él se ve con un hijo y así mismo es y yo lo que pretendo ¿verdad? es pues continuar su legado siempre esté o no esté pero siempre va a estar eso es claro que sí claro que sí y va a estar físicamente y tenemos la fe en Cristo de que eso va a a suceder pero básicamente queremos claro que estamos con todo con todo el mundo que está pasando por esta misma situación claro que nada queríamos aprovechar este momento para compartirlo con ustedes pero estamos en televisión el tiempo ya se nos ha acabado un abrazo a todos así que un abrazo gigante para Billy y a todos ustedes muchísimas gracias muy bien y lo tenemos por acá rápidamente Rubén buen día buenos días hermano hola buenos días ¿cómo están? ¿cómo están? muy bien hermanito pues yo me empecé esta semana triste y sorprendido con la con la noticia de Billy pero convencido de que como es el Billy que yo conozco y que conocí hace muchos años que cuando yo empecé a solidificar mi mi personalidad en el aire en televisión y en radio Billy me dio unos consejos bien buenos sobre mi estilo y sobre cómo capitalizar sobre mi estilo este y me llamó mucho la atención que me dijera las cosas que me dijo que las utilicé y las he utilizado durante toda mi vida y mi trayectoria y básicamente son los consejos que lo mantenían a él siempre como un visionario y como una persona que estaba al frente de los demás haciendo radio y yo estoy seguro que ese ingenio que él tiene lo va a utilizar para combatir lo que puede ser ahora un problema de salud así que en ese sentido pues le deseo lo mejor y le hago saber que puede contar conmigo como siempre se lo he hecho saber muchas gracias muchas gracias gracias Rubén que anoche pues no tuviste ningún reparo en demostrarte disponible para ayudarnos en WKQ a ver la noticia pues mira tú sabes que es curioso porque nosotros hemos desde el huracán para acá yo creo que el 95% de los mensajes de texto que yo recibo a diario tienen que ver con sectores que todavía no tienen luz y esta mañana cuando yo dije en WKQ lo de Billy un montón de gente me empezó a escribir mencionándome lo del sector en donde viven que no tiene luz pero además me añadían gracias por hacer lo que estás haciendo o por decir lo que acabas de decir de Billy Fulquet y no es para menos porque nosotros trabajamos todos en una industria que compite en el aire pero fuera del aire todos somos amigos tú sabes y yo tengo que hacer lo que tengo que hacer porque yo sé que si fuera yo él lo haría por mí y ustedes también así es así es así que nada y el sentido del humor de Billy Fulquet pues realmente a mí me parece que es un cínico increíble con una brillante absoluta así que un abrazo a él y a todos ustedes por lo que están haciendo gracias Rubén gracias en los escribiros de Calcus 105 Héctor Ortiz los muchachos desde Calcus 105 en especial Héctor Ortiz que nos está escuchando todos están allá en oración para nosotros abundando un poquito lo de la oración yo siempre digo la oración es la antesala al milagro si no oramos no se da el milagro así que con esas palabras pues siempre las remarco y las destaco porque es bien importante la oración tenemos en línea telefónica a Jimmy Reverón a Jimmy Reverón lo tenemos en línea Jimmy, buen día Jimmy, buen día Jimmy, buen día es la voz de Telemundo en Puerto Rico buenos días buenos días muchachos buenos días a todos y especialmente muy buenos días a Billy un guerrero un amigo que es de toda la vida de la radio un hombre que me dio oportunidades que me dio consejos Billy la vida a veces nos pone en circunstancias pero nosotros somos más grandes que cualquier circunstancia hermano y Dios en el nombre de Dios estamos declarando o sea salud para ti y estamos declarando que esa condición va a desaparecer me uno y me da mucho 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 sentimiento porque te quiero mucho hermano te quiero mucho y me ayudaste mucho al igual que a todos los compañeros de la radio pero tranquilo la fe mueve montaña caminamos por fe no por vista y por vista lo digo yo más que nadie porque en el 90 por X o Y razón estuve en mis condiciones de la vista también en ese mismo momento surge de una condición de epilepsia fueron situaciones que he ido batallando pero nunca me he detenido al igual que tú no te vas a detener porque Dios está contigo porque nuestras oraciones van a estar contigo hermano siempre te queremos mucho vamos para adelante voy a ti y exhorto a todos verdad a que hagan sus donaciones a TH Móvil copié por aquí con mi chat el número el 787-688-4421 así que todo el mundo a cooperar te queremos mucho hermano lo que quería decir y un abrazo a todos ustedes allá en la mega y en SBS gracias Jimmy Reverón Jimmy que fue voto de la mega en la década de los 90 óyeme óyeme yo te voy a decir te voy a decir algo sin que me quede nada por dentro a mí nadie me ha hecho una promo más impresionante en las radios a mi llegada a una estación de radio que Pili Surquete cuando yo llegué a la mega cuando hizo la promoción de que se unía al dream team de la mega la voz oficial de Telemundo es una promo súper impresionante que Omarito que está por ahí la tiene y sabe que me la debe pero pero es una de las promos más impresionantes cuando yo entré a la mega creo que fue para el 94 o 95 con ustedes como voz oficial y la pasamos muy bien y de verdad estamos contigo estamos contigo gracias Jimmy gracias Jimmy hermano un abrazo grande un abrazo 787-688-4421 también estamos en GoFundMe nos pueden conseguir en GoFundMe.com como regalando esperanza a Billy para toda la gente de la Florida Central de la diáspora que nos está escuchando fuera de Puerto Rico a través de nuestra aplicación la música regalando esperanza a Billy y hay un número de cuenta también disponible que lo tenemos en pantalla a través de Mega TV aquí en la transmisión del circo que es el 131-555-146 131-555-146 como dijo Joe simplemente usted va al Banco Popular y se quiere cooperar para la cuenta de Billy Forkett y automáticamente ya te dará la oportunidad de depositar me dice producción tenemos a alguien más en línea telefónica tenemos a Johnny Flores en línea telefónica Johnny buenos días que pasa para mí es un placer estar con todos ustedes mis queridos mayagüezanos mis queridos gente de Radio y todas esas cosas que vivimos todo ese comienzo cuando estábamos comenzando todos ustedes pues como Dick Jockey yo como comentarista deportivo como colegiales la verdad que lo de Billy me ha chocado lo que estaba viendo esta mañana y llamé a Frankie Frankie y yo tenemos comunicación casi todos los días y yo sé pues lo que ustedes han pasado y el Gantel dijo unas palabras bien bonitas bien bonitas ahorita y Frankie y yo pues tuvimos que orar mucho por él y gracias a Dios lo salvamos el Gantel dijo lo siguiente la gente cree que porque nosotros estamos en la como comentarista deportivo ustedes en la en la mega ustedes como Dick Jockey nosotros somos millonarios mire señores nosotros somos unos seres humanos igual que todos ustedes que sufrimos que un día pues vienen las cosas buenas otros días vienen las cosas malas Frankie Frankie J sabe que yo estoy pasando por la de Caín aquí en Vista Verde porque se llevó la mayoría y ahora es que está viniendo la ayuda y esas cosas pero eso no viene al caso ahora es Billy y verdaderamente los felicito y les pongo a disposición a todos ustedes yo sé que Frankie va a llamar al programa número uno deportivo mundo deportivo me pueden llamar de once y media a una y yo los voy a apoyar en todo el sentido de la palabra porque es un amigo que vivió con nosotros que se ha desarrollado con nosotros y que la gente comprenda que nosotros somos seres humanos igual que ellos que pasamos alegría pero sufrimos también y te digo honestamente estoy con ustedes cualquier cosa me pueden llamar Billy sé que me estás oyendo sabes que te quiero mucho y verdaderamente que antes porque yo Frankie y Jerry y todo el personal que ustedes tienen ahí que la gente sepa que nosotros comenzamos de abajo para arriba y nos tuvimos que esforzar como nadie y tuvimos que estudiar y la gente me pregunta a mí pero ¿por qué tú sigues estudiando? porque verdaderamente hay que estudiar todos los días los felicito por lo que han hecho te quiero mucho Gantel te quiero mucho Funky J te quiero mucho Frankie J a todo el personal que ustedes tienen ahí sabes que tiene un hermano que se crió con ustedes que estamos echando para adelante y Billy estoy contigo te quiero mucho los quiero Dios me los bendiga bueno continuamos informándoles los mecanismos que puede utilizar para donar el dinero que usted entienda que puede donar a TH Móvil 787-688-4421 eso es 787-688-4421 así como la cuenta en el Banco Popular regalando esperanza a Billy Furquette 131-555-146 eso es 131-555-146 hay una cuenta de GoFundMe bajo el mismo nombre regalando esperanza a Billy Furquette y pueden accesar a través de GoFundMe.com así es oye sabes que una de las personas que Billy menciona mucho es a Wilfred Wilfred Morales que está aquí pero Wilfred es un tipo que yo es un buenazo de la vida a él no le gusta muchas veces el protagonista pero yo quiero que Wilfred me chupaban tiene para juntos allá y son para entre otra cosa Wilfred diga algo este ah Wilfred maestro Billy te está escuchando díale Billy es bien difícil ustedes que me conocen saben que yo soy bien lento por esto de estar pendiente del micrófono y dar cara para las cosas pero ahora mismo estaba con Raffi uno de los ingenieros de la emisora contándole que la primera vez en la vida que a mí me tocó sentarme en una emisora de radio al frente de una consola y al frente de un micrófono a producir cosas resulta que era la silla de Billy Furke cuando él se fue de Cosmo 94 allá en Mayagüez que todavía no era la Cosmo donde ustedes trabajaron la de Raffi y etc y todos los días yo sacaba un reel o un cartucho de cosas que este anormal había hecho yo trabajaba en Radio Heavy que la mencionaron al principio y más de una vez nos cruzábamos obviamente yo lo único que podía hacer era alabar la manera que él no estaba tratando destruir porque es un estratega es un creativo ¿sabes? y toda la gente del medio por lo menos nosotros de la radio alguna vez yo le he dicho echándole el brazo a Billy y yo mira si yo no fuera por este tipo yo no hubiera hecho nada en radio este tipo es mi estrella polar es mi inspiración o sea y son esas cosas que te ponen esos retos que eventualmente tú superándolos haces tus propias cosas también sí, cool y bueno y son muchos años de eso que se los agradezco por ser de verdad la mayor inspiración en eso todavía me tiembla hasta la garganta de pensar Billy Billy tiene una historia larga pero curiosamente yo me decía lo de Radio Gemini que yo me decía lo de la estación tridimensional el video está en tu mente también quien promueve quien promueve ser número dos este es Radio Gemini no, yo me explico 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 gracias a los amigos Red Shadow que se ha encargado Rocky adelante para los amigos que están oyendo a través de 100 mil Red Shadow buenos días adelante Red aquí están adelante Red está en el aire que estamos viviendo dentro de la radio todo por un compañero que todos queremos y Héctor Billy me gustaría más detalles están todos ahí ¿verdad? sí, estamos acá estamos acá qué bueno qué bueno un abrazo hermano de verdad todo pues nada lo de Billy obviamente pues yo tú pásate por una situación similar yo creo que todos los medios de comunicación pues nos unimos en ese momento también para darte apoyo y que hay que hacerlo con Billy Billy estaba contándole a los muchachos que para mí es bien especial porque trabaja conmigo en Mayagüez ustedes lo saben muchachos que fuimos compañeros allá en la radio luego fundamos lo que es hoy día la mega y en ese momento y yo sé que hay una urgencia de todos como pueblo unirnos para levantar para levantar fondos porque yo sé que hay una urgencia inmediata porque tenemos que buscar una vez que Billy llegue a Houston esto es correcto 24 horas 48 horas como mucho ¿y cuál es el número de cuenta para aquellas personas que quieran apostar? hay una ATH móvil el número es el 787 688 4421 ATH móvil repito para Billy porque 787 688 4421 y también hay una cuenta del Banco Popular es el número es el siguiente 131 555 146 repito el número de cuenta del Banco Popular 131 555 146 es la cuenta que lleva por título regalando esperanza a Billy Forquet también tenemos la cuenta de GoFundMe .com GoFundMe.com puedes entrar ahí toda la gente que nos está escuchando a través de la cadena SBS acá en Puerto Rico a través de la X ahora en Cadena Conred y Daddy regalemos esperanza a Billy GoFundMe.com regalemos esperanza a Billy ahí todo el mundo que quiere hacer su aportación lo puede hacer me amedera mucho que esto esté pasando y yo siempre digo que de las cosas malas vienen cosas buenas y Billy ha logrado esta unión que hace tiempo no se veía en la radio esto es como el We Are The World de la radio y Billy se lo merece y muchas veces uno ve las encuestas de radio y uno dice wow esta quedó número 1 esta quedó número 4 se estrelló aquella emisora pero realmente hablando claro todo el mundo escucha por igual las emisoras depende de la canción que esté el tema que estén hablando o sea que todo el mundo es igual de querido estamos en el mismo negocio estás aquí mañana a lo mejor estás en otro lugar eso es correcto que cantidad de dinero se necesita aproximadamente bueno John sabe más de eso como yo el tratamiento costó 2 y pico millones de pesos Billy está en una situación donde van a tener que gastar mucho dinero para poder tratarlo estoy seguro que van a recurrir a algún tipo de tratamiento experimental ¿sabes por qué? es que así es que hacen inmediatamente combinan medicinas para ver si pueden lograr resultados yo estoy seguro que va a costar y más en Emily Anderson o sea va a costar muchísimo dinero el transporte el que él pueda estar allá también porque mucho del tratamiento él tiene que salir del hospital y quedarse a rentar algún tipo de apartamento cerca del hospital donde pueda quedarse y pueda entonces estar allí pasando los ciclos de cada uno de los tratamientos que le den o sea que y su esposa se tiene que mudar su esposa se tiene que mudar tiene que tener apoyo de apoyo familiar o sea que definitivamente va a requerir dinero pero más es el costo del tratamiento porque todo lo demás como pasar y hotel y hasta el apartamento eso es bastante fácil pero el tratamiento es sumamente costoso ¿Alguna persona que quiera una verdad compañía alguna entidad que se quiera comunicar directamente lo puede hacer llamando a las oficinas de ESVS ¿Pueden hacerlo? Sí ¿Pueden poner algún número? Aquí mismo ESVS que nos dejemos mensaje Es como unifera o sea que se nos puede llamar aquí Aquí le damos el número El número de nosotros acá es 787-622-9700 ese es el número de nuestra oficina 787-622-9700 Este número es especialmente para compañías auspiciadores que quieran unirse a Pontevedo Hay restaurantes que se han bien texteado amigos que están en el negocio que obviamente están pidiendo el número para poder aportar y estoy seguro que a todos ustedes le han texteado y a gente que están intentando cómo aportan y vamos a estar distribuyendo ese número para que todo el mundo lo tenga Esto realmente se montó anoche Anoche fue que yo por primera vez escuché que que Billy tenía cáncer Yo me me impactó enormemente Bueno Rocky me lo dijo porque es que no me lo esperaba ni siquiera la llamada de Molusco porque Molusco me llama de vez en cuando pero jamás me sabía que ese era el tema y cuando me lo dijo y yo estaba brutalmente asombrado no lo entendí por un momento porque yo decía pero espérate pero qué le pasa pero por cuánto tiempo lleva así pero por qué no me ha llamado pero por usted y yo entiendo pues que todos nosotros tenemos nuestra forma de ser y algunas veces queremos proteger a los demás realmente o sea que no estamos ni pensando en nosotros estamos tratando de proteger a otras personas y tratando de que no sientan no se sientan mal o no estén trabajando en un ambiente y uno dice no yo puedo bregar pero hay momentos en que esto de esta enfermedad en particular se nos trae de las manos y si vamos a la realidad es cuánta gente está viviendo con esto del cáncer tú sabes es una situación y obviamente el cáncer de hígado estamos hablando un cáncer que es muy agresivo que hay que tratarlos rápido y sabemos que pues que esto es urgencia lo que hay en este caso específicamente yo agradezco anoche que Rocky se comunicó conmigo y también agradezco a Frankie que ya hacía un par de semanas me había dicho mira vamos a darle un espacio que también es compañero y sabes y sabemos que con la ayuda y la oración de todo un pueblo va a salir va a salir de todo esto y con toda la ayuda obviamente del pueblo a nivel económico para que pueda volar y pueda estar allá y recibir esa ayuda inmediata a nivel médico que eso es sumamente vital en estos momentos oye vamos a agradecer a la gerencia de la EF que se ha unido yo creo que estamos a Hermand David a todos los muchachos a la EF compañero Ernesto que se comunicó todos los que han hecho posible porque lo que está pasando en estos momentos en la radio en Puerto Rico en los medios de comunicación porque ya es extensivo en la televisión y fuera de Puerto Rico es algo que yo nunca había visto no tiene paralelo no tiene comparación y cuando hay buena voluntad y la intención de ayudar de eso es que se trata y pues Billy estamos aquí por ti tú eres el causante y el que ha provocado todo esto porque te lo has ganado definitivo definitivo bueno y hace tiempo no hablaba con Frankie así como que yo los he escuchado a ustedes y te caminó a la escuela Frankie me encantaba cuando cuando Red le decía Frankie dime la hora bro dime la hora lo que pasa es que él no puede vivir sin mí eso es histórico ya nosotros nos despegamos nos hemos destetado como se dice si todavía está con eso habla con Raúl él es el más creativo ahora no dejes a Dedi tampoco allí no buscadle buscadle si Molusco le sacó a Dedi los penas son machos para casa mira lo que pasa lo que pasa es que vuelvo a decir lo mismo las anécdotas no van a acabar porque estaba hablando de gente de Funky de Funky muchachos a mí es que a mí me encantaría la vera me pica mira Funky Joe es un libro aparte es un problema eso es una fotografía son tres películas mira gracias a Dios que yo no me acuerdo se puede hacer una franquicia con las anécdotas de Funky es la parte la película que vi con la parte yo no decía a Dios porque yo decía que es lo que tú quieres de mí lo importante es que miren que bien nosotros que tenemos ese privilegio de todos los días hacer humor para que un pueblo se alegre se levante de una manera especial el humor sana y esto yo sé que Billy lo tiene también en su ser así que yo definitivamente lo ha hecho por muchos años muchachos cuenten 100% con nosotros gracias Germán David la gerencia tan pronto se enteró de Germán digo ven y pa'lante vamos a ayudar a Billy vamos a ver de qué manera lo que pasa es que Germán estaba dormido recuerda que estaba tú ya de una de miel déjalo quieto soltándole estamos conectando a la isla hay mucha gente aludida porque no nos invitaron gracias muchachos gracias gracias mira están dispuestas para hablar del día de yarte cuando fueron todos y todas verdad empezó todo fue como Yankee que empezó como Wichetta 7, 8, 8 44, 21 ah ya está mira acaba de comunicarse conmigo la presidenta de la sociedad americana del cáncer la doctora Lili Santos queremos ayudar en todo lo que podamos no me puedo comunicar a la mega a Bili o a su cuidador pídele que llame a la sociedad americana del cáncer al 1-888-227 un número público también 3201-888-227-3201 y le puedo dar mi celular en confianza que eso lo voy a dar aparte para que llamen dime a donde llamo a Bili un abrazo la presidenta de la sociedad americana de la fundación de Estéfano también llamaron tempranito se comunicaron tempranito porque está todo el mundo ahí mira me acaba de llamar Jan Ruiz de Houston él está llamando desde Houston y me pide que la esposa de Billy se comunique con él yo le voy a dar el número de teléfono porque dice que allá hay un grupo de personas que se dedican a darle apoyo oye eso está muy bien las personas que van para allá muy bien excelente gracias Jan gracias Jan gracias Jan siempre tenemos acá y hoy que básicamente por iniciativa de ellos ni siquiera tuvimos una conversación anoche se encadenaron a nuestra cadena acá de la mega 94 y Z93 a Jan Urbana en Orlando Candy Boy díbelo Candy saludos saludos hermanos saludos a todos compañeros grandes amigos y que colaboramos juntos en algún momento en SBS y enviándole la realidad un abrazo fuerte a Billy porque aprendí mucho de él fue un maestro un gran maestro y tengo una anécdota en algún momento cuando era fanático antes de entrar a la radio y era fanático y él estaba en el Cobian Plaza junto a Raymond Torres traté de entrar y me dice hermano no te dediques a esto suenas como suenas como locutor de X100 en aquel momento años después obviamente uno quería ser un mega DJ muchos años después obviamente seguimos trabajamos juntos Billy junto al cartel record con Yankee cuando también trabajaba con Yankee hicimos algo grande que fue hacer un programa sindicalizado para la cadena de IBC que era el programa de Yankee donde Billy fue el productor y creador y el mago detrás del programa porque hacía los libretos espectacularmente y trabajé con los muchachos en el despelote también haciéndole muchas de las cosas de audio y nada acá en Urbana ahora dirigiendo Urbana como director de programación de Urbana y locutor también de Urbana nos estamos uniendo en esta transmisión simplemente me tomó por sorpresa en la mañana la noticia de Rocky cuando lo publicó y estoy grabando también para pasarlo en la tarde seguir la misma transmisión y pasarla en la tarde en mi programa así que nada unidos a esto aquí no somos competencia el único competidor ahora es el cáncer que se la vamos a ganar y nada el hashtag por cáncer vamos para adelante Billy y lo quiero vamos bueno tenemos a tu padre Ernesto que sabemos que tu padre Ernesto es un gran verdad seguidor del señor y nos gustaría escuchar sus palabras directamente desde la X Ernesto a mí Dios le bendiga gracias por la buena y Frank que tenemos una gran amistad y para la persona que que nos contactó también pues nada mira de verdad que me sorprendió muchísimo me sorprendió demasiado la noticia cuando cuando lo supe pues lloré lloré no se lo voy a negar lloré porque porque Billy es una persona que aunque no tenemos una amistad así bien cercana pero ha sido inspiradora para muchos que nos sufren en la radio desde Radio Heavy mi primera experiencia fue Radio Heavy en Mayagüez y yo recuerdo cuando estaba hablando ahorita de lo de tridimensional y todo eso yo me acuerdo que era la voz de Toncha y Logroño que decía tridimensional Radio Heavy y todos y todos esos detalles las promos que hacía Billy en la antigua Combo 94 fue bien inspiradora para mí las promos kilométricas porque yo me acuerdo de que eran las promos más largas eran las promos más largas de la radio en la historia del país de verdad yo era un chamaquito y todavía me acuerdo de una promo que le hizo tirándole a otra de mis horas de radio en un cementerio hermano a mí se me gritaban los pelos yo decía yo quiero trabajar en radio yo quiero hacer eso yo quiero llegar ahí fue un inspirador y así fue yo recuerdo que mi primera experiencia fue Radio Heavy cuando trabajaba Master DJ Buggy que trabajaba allá en Mayagüez yo mira de verdad que ha sido como dije una persona pues que ha inspirado a mucho a llegar en este medio y a luchar una de las cosas que yo siempre que yo siempre pensé desde que veía el estilo de Billy era que uno tiene que ser uno mismo uno no puede imitar a otro uno tiene que aprender a ser uno mismo y en este medio eso es lo que le va a dar el éxito a uno y yo creo que eso pues es un algo que se quiere decir Billy Fulcher yo llevo ya 14 años en el Evangelio predicamos la palabra de Dios yo predico en las iglesias en todas las iglesias que nos invitan y demás y tengo el programa Espíritu también acá en el domingo porque yo soy un creyente fiel de Jesucristo y he visto los milagros que Dios ha hecho y yo creo siento y lo veo así de que todo esto es como un propósito de parte de Dios todo en la vida tiene un propósito uno no nace porque sí uno no viene a este mundo porque sí o sea a raíz de la vida que uno tiene se da cuenta de que nada tiene sentido si Dios no está tú puedes tener a tus hijos hoy los tienes mañana no los tienes tú puedes tener lo material tú puedes tener todas las posesiones que puedas tener y puedas alcanzar en la vida y realmente te vas a sentir en un momento dado sin propósito te vas a sentir vacío ¿por qué? porque nuestro corazón está diseñado para que sea nuestro Dios y sobre todo Jesucristo el que llene ese espacio que nada ni nadie va a poder llenar que Billy me está escuchando ahora mismo en ese hospital hermano yo te quiero decir que yo estoy contigo que mis rodillas y mis oraciones están y donde quiera que vayan este jueves voy a estar en una iglesia domingo también allí vamos a hacer círculos de oración y vamos a orar porque la palabra de Dios dice que donde hay nos creó más en esta y todo lo que pida creyendo los consejos será un lado si está dentro del propósito de Dios que te sane y no necesite absolutamente ningún tratamiento así va a ser si no pues vamos a hacer la lucha como todos tus hermanos y como todos los que trabajamos en los medios y vamos a pedirle la ayuda al público y no te sientas mal por eso no te sientas mal por eso porque la realidad es que hay mucha gente que te quiere mucha gente que te ama y mucha gente que te va a ayudarte económicamente yo me comprometo también a eso y nada mira si me lo permiten humildemente me gustaría que ustedes ahí y el público que nos esté escuchando se uniera en esta oración me gustaría orar por él claro que sí claro que sí mira las escrituras dicen acerca de un centurión un centurión un hombre que no creía un hombre que no le servía a Dios pero cuando su siervo estaba enfermo este centurión corrió donde Jesús para que Jesús solamente dijera la palabra y él fuera sano y Jesús se maravilló porque dijo jamás había visto tanta fe nunca había visto tanta fe un hombre un hombre vuelvo y digo que no le servía a Dios un hombre que que en ese momento de desesperación puso toda su fe en un solo hombre en Jesús en el nombre de Cristo Señor en el nombre todopoderoso de Jesús yo me uno Señor en esta hora a mis hermanos pero primero que nada te damos gracias Dios gracias por la vida gracias por tu misericordia gracias porque moriste en la cruz del Calvario derramando toda tu sangre por todos nosotros Señor te damos la gloria y la honra a ti por encima de todo Dios Señor en la cruz del Calvario cuando tu derramaste tu sangre Dios amado Señor tu moriste en la cruz por cada uno de nuestros pecados para darnos vida y vida en abundancia pero también dice tu palabra Dios amado que tu moriste en la cruz del Calvario por nuestras enfermedades Señor oh Dios amado yo en esta hora junto a mis hermanos de todo corazón y con toda mi alma Señor yo te pido Señor que si está dentro de tu propósito Dios este varón se levante de esa cama Dios amado Señor que una vez más Señor la medicina sea cruzada Dios amado porque tu estás por encima de la medicina Dios tu estás por encima de todo Dios porque todo tu Dios amado tienes el poder y la autoridad para dar sanación al enfermo Dios amado Dios amado te suplico Señor oh Dios amado que tu hagas un milagre en la vida de este hombre Dios y lo creemos por fe lo creemos y lo declaramos en nombre todopoderoso de Jesús en el nombre de Cristo Dios amado Señor lo declaramos hecho en esta hora Dios amén 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 gracias a tu padre gracias gracias estamos en WZNT San Juan WZMT Ponce W IOP Mayawes WRXD Fajardo WMG Guayama San Juan WGM Mayawes WODA Bayamón Caguay San Juan y WNOD Mayawes tenemos la sobrina de Billy Ariana en línea telefónica adelante Ariana buenos días bienvenida buenos días buenos días a todos quisiera dar las gracias a nombre de la familia Fouquet acá desde Ponce a nombre de mi mamá Carmen mi tía Aislin y todos nuestros primos y familiares queremos agradecer de todo corazón toda la ayuda y el apoyo que le están dando a Billy en estos momentos lo más que le pedimos además de sus donativos que lo agradecemos mucho es que mucha oración mucha oración en este momento y estamos todos con él así que gracias gracias de corazón muchas gracias a ti gracias por haberme llamado nosotros continuamos aquí señoras y señores les pedimos a todos ustedes que puedan donar lo que puedan a través de su ATH móvil al 787 688 4421 también está la cuenta del Banco Popular Regalando Esperanza a Billy el número de cuentas 131 555 146 eso es 131 555 146 también está la cuenta de GoFundMe punto com donde a nombre de Regalando Esperanza a Billy ¿por qué? Regalando Esperanza a Billy a Billy Regalando Esperanza a Billy está la cuenta de GoFundMe Billy está escuchándonos en el hospital gracias a la gobernadora a todos los diferentes locutores que han llamado aquí a la emisora a toda la gente de la farándula que está publicando en sus redes sociales las cuentas Billy está escuchándonos en el hospital y una persona que se va a leer mucho en escuchar es a uno que formó parte de esa creación de ese despelote ustedes saben que aquí en la mega el programa era de tres era Rocky, Tony y Billy y ahí está directamente desde la ciudad de Miami Tony y Banana que se encuentran a la gobernadora en Boonevisión Radio Tony y Banana ¡Hey! Buenos días ¿Cómo están muchachos? ¿Qué pasa? Bienvenido Aquí escuchándonos desde las 7 y 30 de la mañana se supone que yo fuera la primera llamada me tuvieron en Gold 2 horas ¿Qué pasó? Pensaba que Billy sepa eso Billy Billy yo iba a ser el primero pero me pusieron en Gold Oye, no momento difícil y un momento que pues les damos las gracias a todos de verdad los que están llamando para dejar saber que están con Billy que están con nosotros y digo nosotros porque somos familia trabajé en el despelote 12 años con Billy y esos 12 años pues se convierten en familia para mí esto ha sido bien difícil él lo sabe y si no lo sabe se lo digo ahora él necesita gente con mucha fuerza y yo no soy necesariamente la persona más fuerte para hablar con él me afecta muchísimo pero vamos a a que todos Puerto Rico y todos los compañeros de la radio y todas las personas que que siempre han estado cerca de la vida de Billy ya sea por la radio o porque lo conocen personalmente ayudemos bien importante que mencionen 80 mil veces si tienen que mencionar el número de cuentas estamos bien agradecidos con las oraciones son bien importantes pero más importante también es el donativo ahora mismo Billy está en una situación donde necesita salir de Puerto Rico en aproximadamente 48 horas según escuché que Ponky dijo ahorita porque me estoy enterando de muchas cosas por ustedes necesitamos que esos donativos lleguen entre hoy tratamiento alternativo ¿no? que es lo que se está buscando ahora ¿verdad? ¿están en esa? sí vamos a hacer otra cosa también entonces todas las estaciones de radio que se han unido en esta transmisión para ayudar a Billy vamos a que quizás Wilfred Morales que está ahí con ustedes grabe un comercialito de servicio público y que todas estas estaciones que se han unido se comprometan en incluir ese comercial de servicio público para recaudar fondos para Billy en la programación en los próximos días ¿verdad? quizás suena en ese comercial una vez por hora en Magic en la X en las demás emisoras también nosotros vamos a hacer lo posible yo no sé con quién tengo que hablar pero buscaré con quién hablar en Cacu 105 para que también lo podamos sonar allá no, Carlito Carlito es el gran amigo de Billy incluso Pedro Villegas que fue Pedro Villegas que es locutor de la tarde de Cacu 105 Billy fue quien lo entrenó para ser locutor así mismo es en la academia que ella donde Billy daba clase y nosotros decíamos Billy pero porque tú eres maestro de radio y no sabes ya es que la vida de nosotros en ese periodo de tiempo era simplemente vacilarnos el duro al otro y las anécdotas son incontables incontables pero desde cosas buenas hasta cosas más yo tengo gratisimos recuerdos de Billy de todo lo bueno y lo malo Billy estuvo conmigo en unos momentos bien difíciles en mi vida que me los voy a reservar pero él sabe que mi agradecimiento está ahí por eso y nada queremos darle las gracias de verdad y saludos Billy te quiero un besito en la frente papi gracias Tony voy a llamar ya mismo gracias a todos vamos a pedir los numeritos entre llamada y llamada dale porque la gente que está sintonizando ahora y que se está enterando ahora pues hoy no es que pasó ayer esto lleva un tiempo sucediendo pero hoy estamos dando el anuncio de que Billy que eran compañero de todos nosotros en la radio mi compañero mi pareja desde el 1996 porque yo empecé en Mega Chat con Billy un programa por la noche aquí en la Mega pues ha sido diagnosticado con cáncer estamos verdad urgiendo procurando una vida urgente mejor dicho para que Billy pueda salir de Puerto Rico lleva tiempo batallando lleva tiempo batallando con el cáncer o sea está en un estado ahora que es crítico y por eso estamos buscando tu ayuda para que nos puedas ayudar a enviarlo al MD Anderson en Texas para que pueda hacer para que pueda recibir algún tipo de tratamiento alternativo al cual está recibiendo en este momento algo más avanzado ATH móvil lo voy a decir bien lento 787-688-4421 787-688-4421 número de cuenta Banco Popular que se llama Regalando Esperanza a Billy a Billy porque es el 131-555-146 131-555-146 5146 y también tenemos una cuenta de GoFundMe que puedes entrar ahí GoFundMe.com y vas a escribir en el search Regalando Esperanza a Billy y ahí puedes hacer tu aportación te la vamos a agradecer yo sé que un pueblo no solamente nosotros tenemos que agradecerle a Billy Billy ha regalado risas Billy ha regalado consejos Billy ha regalado ideas no solamente a la farándula ni a los locutores a un pueblo entero desde varias décadas y no solo en el área metropolitana sino a nivel Puerto Rico al principio la radio era la radio del área oeste y la radio de San Juan y luego cuando nacieron en las famosas cadenas que pues ahí la mega logró escucharse en todo Puerto Rico pues todo el mundo lo conoció por el Magic Night que era el sonido de tus sentimientos y mucha gente escuchaba quizás en un momento de dolor este verdad pues a Billy con un consejo y le arreglaba la vida siempre recuerdo esta anécdota que a Billy le sucedió en Magic Night una persona le envió una carta y él no la leyó con anterioridad en el aire uno confiando el talento de uno como improvisador en la radio como me pasa a mí o sea yo tengo un anuncio y lo leo en el aire ni siquiera lo practiqué pero él siempre me dice preparación es lo más importante Billy está leyendo esta carta de esta muchacha que pues estaba pasando por un momento malo y la muchacha al final de la carta le dice en este momento que estás leyendo esto me voy a suicidar y así fue así fue la muchacha se suicidó y Billy se comprometió yo sé que mucho antes lo había hecho ya pero eso reforzó su compromiso con la labor social de comunicador de que la radio no solamente es para entretener la radio también es para informar para ayudar yo recuerdo cuando venía un huracán Billy se ponía su gorrita de CNN y nos íbamos a la emisora a informar Billy se trepaba en la azotea del Cobián Plaza salió desnudo a bañarse con el agua de lluvia allí en el Cobián Plaza y le dijimos que venía una policía y salió corriendo enjabonado por toda la once de león pero Billy era un fajón de la radio era un fiebru de la radio y le gustaba hacer el bien y le gusta hacer el bien porque él está con nosotros le gusta hacer el bien y lo va a seguir haciendo y lo va a seguir haciendo tenemos a Héctor Ortiz de K-105 que también está en el horario de la mañana con nosotros en línea telefónica gracias Héctor buenos días saludos muchachos un placer saludarlos y prácticamente conocerlos aunque no nos conocemos personalmente hay personas que uno admira si tienen que conocerla ustedes son parte de la gente que yo admiro en la radio Billy es parte de la gente que admiro en la radio porque aunque no lo conozco personalmente mi jefe Carlos González le tiene un cariño inmenso lo conoce muy bien sí Carlito aló Héctor Héctor parece que lo perdí sí parece que lo perdí vuelve a llamar sí llámalo de nuevo de esas cosas que pasan después del huracán sí nosotros vamos a en este tiempo a seguir recordándoles el número de el número tenemos aquí ATH móvil los que quieran ayudar obviamente hay un ATH móvil que es la forma más sencilla como dice Rocky 787-688-4421 787-688-4421 es la ATH móvil sí señor regalando esperanza a Billy Furquera la cuenta que está en el Banco Popular pueden el número de cuenta es el 131-555-146 eso es 131-555-146 les recuerdo que pueden también decir que es para la cuenta profondo de Billy Furquera o pueden llamarla regalando esperanza a Billy Furquera o a través de la cuenta de GoFundMe.com ¿cuál es la de GoFundMe? regalando esperanza a Billy es sencilla regalando esperanza a Billy porque si llegamos al Furquera no mucha gente va a describir al Furquera y todo el mundo escribe el Furquera diferente yo no sé si yo lo escribí bien se escribe por si acaso es Furquera el Furquera el Furquera el Furquera Héctor Ortiz que te perdimos hermano adelante la 8 la 8 la 8 la 8 no no está difícil aquí estamos bueno como le estaba diciendo pues Billy es una de las personas que no conozco personalmente pero si lo conozco a través de Carlitos y las anécdotas que él me cuenta y todo lo que Billy ha hecho por la radio a quien a quien pues se le tiene un agradecimiento inmenso porque todo todo lo que ustedes han hecho en la radio pues nosotros que tenemos un poquito menos de edad podemos vivir de esto hoy día así que para Billy un abrazo solidario aquí en CACU 105 estamos a las órdenes para Billy para ustedes los que conocen a Carlitos saben lo lo maniático que es con el tiempo al aire y nos he reparado para que podamos dar toda la información referente a ayudar a Billy le pasé la información a Mon Morales lo vamos a estar diciendo durante todo el día y aquí está CACU 105 somos un medio la radio es radio independientemente el nombre que tenga y la empresa a la que pertenezcamos cada uno y aquí estamos para ayudarnos y cuentan con nosotros muchachos gracias 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 y a Carlitos también con ese detalle de la gerencia de CACU 105 que todo esto ha sido una cuestión histórica que por cierto tenemos que agradecer obviamente a SBS al señor Raúl Aracón pero vamos a agradecer también localmente a Cicto Pavón a Víctor Roque a Alex Alemán y a Kinofti a Alex Alemán y a Kinofti a todos ustedes porque obviamente nos hemos tirado un solo comercial desde que comenzamos nuestra transmisión ha sido básicamente básicamente ha sido corrida hemos tirado música no hemos tirado nada hemos sencillamente hablado y expresado nos hemos expresado en torno a nuestro cariño y nuestra amistad con el señor Billy Pulqué y el deseo que tenemos que pueda vencer esa horrible enfermedad que es el cáncer una de las amigas de Billy y siempre vacilábamos como es ah Billy que si Mary Philly que si tú que Mary Philly que si tú que te manguearon comiendo con Mary Philly son amigos de toda la vida son de Ponce y esta línea telefónica Mary Philly hola como están buenos días buenos días me sorprende todo lo que estoy escuchando me acabo de enterar no hace ni ni 10 minutos por un amigo mío del hotel San Juan casi desconocía toda esta situación Billy y yo siempre hemos tenido comunicación hemos tenido una bonita amistad me sorprende que él nunca me lo haya dicho a mí porque nosotros además de ser una amistad siempre nos nos deseamos todos él estuvo en el velorio de mi abuela que va a descansar hace un año en mi divorcio siempre llamaba a mi papá que por cierto cuando él se iba a casar la primera vez a verlo fui yo y él me dijo no digas nada quédate callada que más adelante pues la gente se va a enterar y siempre me llamaba a pesar de que yo vivía acá en Miami siempre estábamos comunicados él era como que mi paño de lágrimas y todo esto él yo enterarme ahora y él no decirme pues me duele porque desconocía todo esto ¿entiendes? y yo entiendo que es un momento de nosotros unirnos porque él es un hombre que ha ayudado a mucha gente desinteresada en mente y es un momento de ayudarnos porque nosotros los puertorriqueños somos unas personas que cuando decimos ayudar nos unimos y ayudamos y yo quiero que él sepa que yo estoy acá en Miami pero estoy unida a ustedes y unida a todo lo que necesita tanto él y su familia gracias María y Billy después hablamos con Carminita manténgame en el tanto de todos los quiero mucho y Billy te amo si me estás escuchando a la familia los amo Billy yo te amo mucho ten fortaleza confía en Dios porque tú eres un hombre de confiar y de creer en Dios y los milagros existen y tú vas a hacer un milagro de Dios y tú lo sabes esa fuerza que tú has tenido para ayudar a los demás ahora mismo tú la vas a sacar porque tienes mucha gente que te ama que te quiere y tienes una familia al lado tuyo que siempre ha estado al lado tuyo y yo soy familia tuya y desde aquí yo estoy orando por ti y vamos a estar contigo siempre te amo con todo mi corazón tú lo sabes gracias María y Billy gracias María y Billy María y Billy es mi amiga de Billy de toda la vida de Ponce y tiene muchas anécdotas no, muchas anécdotas estoy bien sorprendido como la gente en Puerto Rico se ha desbordado no solo compañeros de la radio sino gente en las redes sociales oyentes de nosotros que consideramos nuestra familia pero una de las cosas que más me ha sorprendido es ustedes saben que en las noches de la X está Joey Colón un locutor no vidente y me escribe el siguiente mensaje luego cuando sea posible envíame la info para aprendérmela de memoria y tirarla en mis redes y por la noche en la emisora o sea se tiene que aprender de memoria este texto para poder decirlo en radio y aportar gracias Joey Colón por tu iniciativa rey Agosto de la nueva cepa de la nueva cepa es interesante como todo el personal de SBI se desborda no solamente locutores y talentos también todo lo que tiene que ver con ventas hasta el mantenimiento bonito que todos conocemos yo empecé como dicen por ahí la nueva cepa y yo me acuerdo cuando aprendí de Billy como proyectarse al micrófono y escucharse con una voz más sólida simplemente usando la distancia y el volumen y por ejemplo fui uno de los que escuchaba a Billy con Magic Knight el sonido en tus sentimientos cogí ahí el micrófono y por ahí empezamos todo es interesante porque yo soy una de las primeras manos que Billy recibe durante la mañana y no sabía nada hasta hoy y le preguntaba a todos los días Billy te sientes bien porque se veía su estado desgarbado y a todo esto siempre mantenía esa disciplina de proyectarse bien ante los demás para no alarmar a nadie y básicamente varias veces me quedé afuera y si no llegué a hacer por vino entraba al programa porque siempre dejaba el ID para entrar el magneto pero gracias a Billy hemos desarrollado como dicen los muchos por ahí una nueva cepa soy uno de los más quizás que entró como en el 94 95 en radio llevo ya básicamente 92 años terneritos de los terneritos tú crees pero al igual que ya está curado yo creo yo está suenando hace tiempo yo creo así mismo fuimos capturando de Ganser de Antonio Sánchez fui capturando de Rocky The Kid también de Funky y de todos los que forman parte de los micrófonos el ID en radio básicamente establecimos nuestro nuestro perímetro y de cada cual siempre escogimos algo y puedo mencionar que de Billy básicamente escogimos cómo proyectarnos a un micrófono realmente también de Molusco que está por ahí que también fue la nueva cepa cuando yo salí de radio Molusco entró también donde aquel tiempo era Q97 Sonocolor Sonocolor en aquel momento yo salí de Sonocolor entrando a Estereotempo y entraba Molusco a esa emisora y así nos hemos mantenido Sonocolor era una tienda de Kodak siempre había la otra porque siempre tú pedías voy a Shakira y te revelaba siempre nos preguntábamos qué tenía que ver Sonocolor con radio porque era televisión siempre pensábamos que era televisión realmente realmente era una basura de nombre pero fue un buen inicio de carrera fue un buen inicio de carrera o con la escuelita que Molusco no lo tiene en su ¿cómo se llama? en Rosumera en Rosumera no, no no ocurrió en serio otra de las personas que definitivamente ahora la cara por esto del cáncer debido a la situación que sufre su papá lo fue Raymond Arrieta que por cierto amigo estamos contigo en esa situación lamentable que pasaste recientemente con tu familia allá en la República Dominicana lo comentamos en la radio y estamos muy sentidos espero que se logren recuperar porque psicológicamente eso es bien complicado pensar que está al borde de la muerte encañonado si, ya me hiciste que Raymond es tremendo tipo lo conocemos muchísimo bien todos nosotros lo conocemos antes de que comenzara con todo este movimiento del hospital oncológico desde antes siempre ha sido una buena persona una persona que de verdad que se da querer y pues es Raymond en Cosmos y el vacío de mañana y quiero decirte que Raymond ahora es mi vecino también que lo de es tremendo vecino es lo único lo único se va a tomar la semana que viene no, no, no yo estaba grabando a las 7 de la mañana puede ser puede ser puede ser que eso pase pero yo 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 creo que es excelente mi vecino tremendo y me honra saludos a Raymond saludos a Raymond saludos a Raymond saludos a Raymond saludos a todos un abrazo nada hablando de lo del vecino pues con que se encuentran en el ascensor conmigo mi hermano esta camisa me gusta pues se la tuve que regalar una camisa de Icing tecla indirecta esa es la que hizo el vestido me la dejó ahí en la puerta ajá yo si 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 pues nada dentro de dentro de todos los los años que llevamos en esto y todos juntos verdad dentro de nuestras competencias nuestras inmadureces porque somos muy joven en el medio de las radios como cuando estaba la la tiraera y la la competencia fuerte que la verdad no es nada porque todos somos puertorriqueños y mira mira ahora mismo como estamos todos unidos ayudando a un compañero lo que me llama la atención es levantarme un día como hoy con esta noticia faltando un mes y veinte días para la caminata el año pasado pues todos saben los papobrenes y diferentes compañeros Keila y así a esto se suman todos los anónimos que luchan día a día con esta con esta enfermedad Fonky tú también pasaste por esto tú sabes que la verdad es que esta enfermedad es una cosa increíble que no encontramos el fin y nosotros pues cuando cuando nos enteramos de un caso como este lo que tenemos que hacer es ayudarnos no queda otra orar ayudarnos pensar positivo lo más que podamos vamos a ver cómo ayudamos al hombre para que pueda salir de esto con su familia hacia adelante así que necesito también que me pasen el número que yo tengo un número viejo de de Billy este para para ver cómo lo podemos ayudar con esto que estamos haciendo si quieres que te da también fuera del aire fuera del aire damos toda la información para que ok perfecto dale perfecto perfecto este pero de verdad que me alegra mucho de que estemos todos unidos y espero que no sea tan solo por esta enfermedad sino debemos unirnos siempre para para echar este país hacia adelante que bastante falta que le hagan oye cuenta con nosotros este año la caminata que creo que esta es la última si esta es la última definitivamente la última por más que la gente diga no a que se te ocurre un año más no 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 ya ya el cuerpo no aguanta tanto vamos a estar caminando nueve días 90 millas vamos a vamos hacia Ponce así que pues esperamos recoger mucho dinero gracias a Dios ya todas las camisas están auspiciadas o sea que vamos a tener buenas noticias cuando lleguemos allá a Ponce si os quiere este pero esta vez pues de verdad de verdad que de verdad que de verdad no sabe porque aunque sea un tramo o sea es que sí sí la mancha la mancha se galería mucho más quizás tienes que llevar la pichilla a la pichilla más rara no la dañe no la dañe que no encuentro otra no la dañe eso es así pero que bueno que bueno que bueno que estamos estamos unidos con Billy y con cualquiera que pase por esto de verdad que sí de verdad que sí así que vamos a echar ese hombre de adelante vamos no nos caemos este es un momento agridulce ¿sabes? porque obviamente me da mucha alegría saludarlos a todos ustedes y al público que los escucha pero también verdad nuestro corazón se estruja cada vez que escuchamos que una persona tenga que pasar verdad por una situación de salud cualquiera porque todas las situaciones de salud son feas yo no conozco una que sea linda este pero que bonito cuando nos unimos cuando tenemos un mismo propósito y miramos hacia el frente y no hacia atrás este yo tengo muchas batallas que he podido este vencer por mi fe y por mi deseo de vivir la última que yo tuve que muchos de ustedes quizás no la conocen porque yo no suelo hablar de mis condiciones porque yo quiero que me vean saludable yo no quiero que me vean enferma este fue la la hemorragia que tuve estuve sangrando por tres días lo voy a decir aquí por primera vez tres días corridos bajé mi bobina a tres todos mis números para abajo fui transfundida catorce veces y operada de emergencia por un arterial palmar formation que me explotó en el estetino delgado y yo estoy viva porque Dios yo hablé con él y me dije mira si este es el momento que tú me quieres llevar ok I'm fine pero sabes que tú me diste un espíritu de lucha y yo voy a luchar y eso es lo que yo le digo a Vinny el espíritu de lucha está en nosotros porque eso fue lo que nos dejó Dios ese espíritu para usarlo cuando nosotros y activarlo cuando nosotros lo querramos activar y en este momento ese espíritu de Vinny está activado porque él lo dijo que él estaba en lucha y eso me gustó eso me gustó mucho porque ese es el espíritu que Dios nos da yo sé yo sé que con todas estas oraciones todas estas abrazos que le estamos dando a Vinny yo sé que todo va a estar bien todo va a estar bien Vinny sigue con alegría el camino no vayas sufriendo siempre hay dudas siempre el enemigo viene y te dice no 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 vas a poder te vas a morir olvídate del enemigo piensa en lo que Dios tiene para ti que es vida y vida en abundancia y bendiciones para ti porque él se va a glorificar en ti para que tú le hables al mundo del poder que todavía Dios todavía el día de hoy viene y tendrá para siempre y esas son mis palabras y le agradezco es que esto ha sido precioso precioso de verdad si 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 bueno Fonky tú eres un gran ejemplo de la glorificación de Dios en ti en tu vida porque tú estuviste al borde de cárcel como tuve yo también y mira aquí estamos y el cáncer no se sufre nada más en el momento en que ocurre la enfermedad a través de todos los años de tratamiento y de todos los efectos secundarios de los tratamientos que reciben los pacientes de cáncer tienen posteriormente otras dolamas y otras situaciones que son difíciles de manejar también así que es una como lo tiene un paciente de corazón o de diabetes que tiene efectos secundarios esto para mí para mí yo he aprendido que yo soy sobreviviente yo no soy paciente de cáncer yo soy sobreviviente y le digo a todas las personas que han vencido el cáncer que digan yo soy paciente de cáncer no usted es sobreviviente porque usted lo pasó pero yo digo que todas las enfermedades son una condición y yo tengo una condición que es cáncer y que yo tengo que hacer prevenir cuidarme yo voy a todos mis seguimientos estoy segura que tú también Fonky y muchos de nosotros lo hacemos bueno ya yo me acabo de hacer un PET scan gracias a Dios todo me salió bien gloria a Dios pero ¿sabes qué? cada vez que voy yo me asusto a mí me da miedo se me quiebra el espíritu porque yo digo señor yo voy aquí voy a asustar pero voy confiadamente pero yo voy yo no dejo de ir porque gracias a esos estudios a mí me encontraron el cáncer de pulmón en estadio 1 gracias a Dios y me operaron sí pero no está ya no está y la lucha es así que a todos prevención vayan a sus médicos sigan en las señales del cuerpo y vayan no tengan temor lo que se atiende a tiempo el tratamiento es más corto y el resultado y el porciento de sanar es mucho más alto mientras más esperes no es que no te vayas a sanar pero vas a tardar mucho más y el porciento pues puede bajar ¿ok? así que Billy te queremos estamos contigo a tu familia también nuestro abrazo y nuestras fortalezas y a ustedes muchachos que tengan un excelente día gracias gracias por pensar en mí me hacía falta hablar ¿verdad? que tengas un bendecido día ahí está el alma ¿verdad? muy excepcional mira yo ¿verdad? yo estaba pensando yo estaba medio molesto anoche se lo dije a Molusco como yo decía pero ¿por qué le espero tanto en decírmelo? y entonces estaba como con ese trauma pero realmente uno pensando acá yo sinceramente creo que Dios hace todo en un momento perfecto y este es el momento perfecto para que esto pasara y aquí estamos y estamos pidiéndole a todos ustedes ¿verdad? que nos den la mano en esto Billy es un tipo que de verdad muchos de nosotros todo lo que decimos es sincero y es real toda la historia todo el cariño todas las conexiones que de cierta manera hemos hecho sentimentalmente a través de nuestro ¿no? de nuestra carrera y de nuestra pasión que es la radio y es la comunicación y hemos todo ese tiempo lo hemos compartido con personas con Billy con Roti con Morusco con Che aquí que en algo nuestro está también y aparte de los compañeros aquí de Frankie y Red que está en y todos los días salimos a batallar a la calle pero estos son momentos extraordinarios momentos en que podemos demostrar que hay cosas más importantes que las pelas chiquitas o que el dinero o que cualquiera de esas cosas que es cuando queremos hacer algo por otro ser humano cuando queremos ayudar cuando queremos de cierta manera aportar a la vida de otros Billy ha aportado a la vida de todos nosotros estamos aquí en agradecimiento a eso a esa aportación a nuestra vida a esos buenos consejos que nos ha dado y a las experiencias de vida buenas o malas que hemos tenido y estamos con la transmisión por radio y ya básicamente estamos en carretera de ATHMovil el número de teléfono de ATHMovil está aquí en los lives tanto de Facebook como de Instagram vamos a ayudar a nuestros amigos de nuestro mano Billy Fulket voy a cortar la transmisión por nada me voy a decir que ya he puesto 1500 veces el número de teléfono ATHMovil el número de cuenta el número de las maneras de poder aportar su gran eventualidad así que nada vamos a ayudar a nuestro hermano Billy Fulket gracias a todos los que están ahí compartan este video les pido que compartan este video tanto en Instagram como aquí en Facebook compartan el video vamos a ayudar a nuestro amigo Billy Fulket que tengan buen día también está la cuenta